De hecho, mirad dónde estoy Esto es lo que hicimos ayer En plan off stream, me puse con el decorante Entonces, cuando tengamos un problema Lo vamos a arreglar aquí, es decir, venimos ¿Queréis un problema? Vale Al ring Y vamos al ring Y aliarse de hostias, oh Cristo, hermano Y quien salga eliminado A pura piña A puro fuegote Está guapísimo, eh Claro, mola pequeño, para que no puedan correr A hostia pura y dura, hermano Claro, claro, si es lo que queremos Que no pueda correr nadie, uno pa' uno Puro puñetazo, hermano Bueno, vamos a ver quién es por aquí Uno, dos, tres, cuatro personitas Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Dios, cómo se ve en mod gráfico, hermano De putos locos ¿Qué pasa, chulo? Estos son unos mierdas Si no me respetan una mierda Y se van a terminar matando Son unos mierdas ¿Qué ha pasado ahora, Santiago? ¿Qué ha pasado? Aurelio, gracias, vamos a ver Estoy en el veterinario El clutch con un tiro que le metió el pero Y el pero con una puñalada que le tuve que meter yo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué estáis hablando? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis mangado ahora, desgraciado? Son unos mangantes de mierda No tienen respeto a alguno por el puñalón Eh... Estoy llevando al veterinario, hermano Mierda Pásame la ubicación ¿Te paso la ubicación? Sí, por favor, sí Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso ¡Qué familia, hermano! ¡Qué familia! Gracias, Rodri, el Aurelio y su mailia La he llevado a sus guapetones ¡Qué familia, hermano! El ñuñalón Es que somos el ñuñalón Vaya panda de desgraciados Eh... ¿Qué modo utilizo ahora? Entre Natural Vision Y el... Cuanto y V Una mezcla ahí guapa, guapa El José fue su puto máquina, tío Me lo dejó tal y como lo quería el juego Y se me ve de putos locos ¡Hostia! Eh, sí, se ve de locos José, pues, Dios Con el GTA Lo que quiera lo hace ese cabrón Eh... Alfredson Gracias a los cuatro meses Muchas gracias De los sonidos lo tengo que poner No tengo que poner ese sonido Lo repito Lo repito por tercera vez Sí, el mod de sonido Lo tengo que poner No lo he puesto El mod de sonido Lo tengo que poner Si vuelves a preguntar Te responderé lo mismo No, no estoy puesto El mod de sonido Lo tengo que poner Que lo he dicho cuatro veces ya ¡Pesaos! Ah, ¿qué? ¿qué? Te mandé hecho, hermano Esa abajo del puente Voy Pues no me cambie de ropa Voy así, facherito, en verdad, ¿no? Ese tomate, quince meses Ya como pasa el tiempo Muchas gracias por el entretenimiento Un abrazo Un abrazo, Mati Tomás ¿Tarda tiempo poner el mod de sonido? No O sea, a tiempo sí Lo que no sé es ponerlo Pero no, no lo he puesto Porque la persona que sabe ponerlo No hemos coincidido ¿Vale? Pero no está puesto Lo podré Lo podré Sí, el mod de sonido está quitado Eh, más views Sí Sí No he estado dando cuenta Pero no has puesto el mod de sonido ¡Ya, hermano! Lo tengo que poner Es que No, lo tengo que poner, hermano No, el mod de sonido no lo tengo, chino Lo tengo que poner, bro No, no está puesto ¿Cuándo lo pondrá? Cuando la persona que sabe ponerlo Me conteste Y pueda Ahí coincidamos Tomás, te falta el mod de sonido Que se te olvidó ¡Ya, ya! Lo pondré Hermano Gracias, Alex Por la sub, hijo niño Gracias, guapetón Me ha pasado la ubicación Si es que me estáis sacando de rol De verdad Con vosotros no se puede Con vosotros no se puede Si es que No soy mejor roleador por ustedes Si no sería Si no hubiera tenido ya un Slam Lo que pasa es que con vosotros No puedo ganar un Slam Me priváis de ganarlo Tenéis toda la culpa Si este año no lo gano Por vuestra culpa otra vez Es que así no se puede rolear bien Haces un calvo Aguana, guana, guana, guana Aguana Aguana, guana, guay Aguana, guay Aguana, guay Ahí está el médico Iregal aquí Ah, abajo Claro Tiene sentido Gracias, Laka Gracias para su guapetón Bendiciones Qué familia Qué desastre Vaya familia de desgraciados Vaya familia de desgraciados Desgraciados Vamos para el barrio, anda Vamos para el barrio Y ahora me contáis por qué Por qué Por qué, por qué No dejéis que coja ningún arma Ese loco Ya que quité a ese Y al otro también Locos, desgraciados Animales Ah, mira En el Tinder ¿Qué pasa, chulo? ¿Quién eres, nena? ¿Quién eres, nena? Joder Joder Joder, qué hembra Tara, joder, tara Joder Ata la espalla, joder Como se entere mi nena me mata Eh, Buñalón ¿Para pedir una micro SMG? ¿Quién ha pedido una micro? ¿Tú? ¿Para qué quieres una? Porque tenemos perras de sobra Pues si tenemos ya bastantes, ¿no? Sí, hermano Venga, vamos para el barrio, venga Va, 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 va La pija te cortes malas Sombra Tapeo este painting Sombra ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! Es muerto el perro, como no me respete Sombra Tapeo este painting Vaya que hacía un marrición ¡Grande, Santi Gamer! Tus huevos ahí, bolero Es lo que ha pasado rápidamente Cuéntame lo que ha pasado rápidamente Sí, venga Eh, he preguntado por la radio ¿Se puede vender la matajuana que hay a los barrios? Y me contesta el Clay Y le he dicho De ti no esperaba la respuesta Porque la verdad es que no la esperaba Yo quiero que me responda Pues el Samu Tú O el Santi diga Pues sí, se vende o no Que estáis vosotros a lo que se vende a los barrios ¿O no? ¿Me entiendes? Y coge y me manda a tomar por culo Faltándome el respeto Sin duda haberse lo faltado a él Entonces cuando ha venido al barrio Sí Le he pegado un pinchadillo Una más Para que respetara Para que no me faltara el respeto Y conforme vamos a llevarlo al hospital Coge Se me pone chulo otra vez Y le digo Clay O me respeta O te pegaré un tiro Y hace Pues ten cuidado No te lo pegue yo antes Pues nada más que baja del coche Y se lo he metido Ayer A mí ese pedazo de pay No me va a vacilar Te respeto al puñalón Y te respeto a ti y a tus hermanos Pero a esa mierda no lo voy a respetar Y menos si no me respeta Pero a ver Pedro Con un guantazo Un pedazo hubiera valido ¿No? Digo yo Me ha amenazado Me ha dicho que me iba a disparar Por a ver quién era más rápido Después de que le... Vamos a ver Ese tomate grande ahí A ver Pedro O hola rey Como estas ¡Haz de allí! Muchas gracias guapa Es África y Agus Gracias por la sub y dietote Bendiciones A ver A ver A ver A ver Pedro me quieres decir Que te has preguntado Si se podía vender la droga El place Está contestado ¿No? Si Y te ha dicho Si, no Me ha dicho no Y le he dicho Vale chulo Pero de ti no esperaba la respuesta Y me ha dicho Pues empieza a tomar por culo Menos vacilando Como es él Así de vacilón Pero que vacile con los demás No es que me vacila a mí ¿Dónde va el perro ese? Y tú en vez de darle un puñetazo O un guantazo O lo que sea No le he dicho En venir al barrio Me vas a respetar Y hace Si, si No se que Poniéndose chulo y gallito Pues le he pinchado Y luego le he dicho Que me respete Y ya ha seguido faltándome Y diciéndome Que me quería pegar un tiro Pues se le he pegado Que me he calentado Puede ser Que embustero eres Que yo te quería pegar Un tiro a ti Me está faltando otra vez Pero que yo te quería pegar Que le pegues una puñalada Que le pegues un tiro Pedro ¿Qué respeto quieres Después de espuñalarme Y darme un tiro Sin yo hacerte nada? ¿Qué respeto quieres? Tienes razón Si no me respetas Te vuelvo a pegar otro perro Me vas a respetar por cojones Ya te lo he dicho yo ¿De lo que se ha convertido En el Samuel Oral Pedro? ¿Qué mierda pasa aquí Con la esquizofrenia? ¿Que se contagia esto? ¿Qué mierda pasa aquí ahora? Hermano Dime Un cuchillado Una cuchillada de una Se lo bajó de una Fue la puntica Nada más La puntica nada más Huevo La puntica nada más La puntica nada más Y la bala que le pegase ¿Sabes quién va a ser la puta De quien durante una semana? ¿Quién? El que gane en el uno para uno Entre ellos dos Me lo llevo a hablar A la rata Decía dar una conversación ahí Además va a darse el plex El perro le pega un tiro Porque me ha dicho Que quien lo pegaba más rápido A quien Y entonces Quien lo pega Primero lo pega a dos perros No me iba a dejar Que me lo pegara No me fío de él ¿Qué quieres que te diga Si me dices? Yo el respeto Te lo debo A ti A tus hermanos Y al barrio Pero si no me respetan Los demás Cuando yo te digo Que vamos a hablar Ellos también son trabajadores Sí, sí Pero si me respetan Yo los respeto Pero que somos del barrio ¿Te falta el respeto En algún momento? A mí no No hay más que decir Yo respeto a ti Y los quiero a todos Pero vos quién mierda Te crees Él pegándole tiros A la gente Eso Yo Tengo la baja para nosotros Vos quién mierda Te crees Santiago dijo Que no disparara Y nada más que Han desacatado Tu orden Sí Ya me pinchó Lo tuve que pinchar Hermano No me quedó de otra Le pegó un tiro A ese huevón ¿Quién te ha desacatado? El Pedro Pedro, ¿qué te está pasando? Nada, también di que me has pegado Y él levanta las manos Y no te he hecho nada Sí, eso es verdad Y luego cuando íbamos a hablar ¿Qué te dije? Vamos a hablar Pero ya a ti no te he hecho nada Ya a ti no te falta el respeto Pedro No sabes que yo no soy así Gente para arriba Uno para uno, todo contra mí Si me ganas A puro puño Le doy la oportunidad De que te respeten el play Si se coman tus mierdas Y todo el rollo Ahora como caigas al suelo Te vas a comer Todas las mierdas del play Que el play va a estar por encima tuya Tienes tantos cojones Tiene que ser la pelea Contra el play No contra ti Contra mí Contra mí Con los hombres No quieres ser un hombre de verdad Y ahora como un hombre de verdad Y tomar decisiones De pegarle un tiro a tu compañero Tantos huevos tienes Tantos huevos tienes Da la cara Me voy a poner para llevar Me voy a poner para llevar A ver si es que eres Tan hombre A ver si es que eres tan hombre Que yo no entro en un gimnasio Ni entreno en nada hermano No esto es lo que es Guapo no El ring No lo había visto yo ¿Cuánto lo has montado? ¿Cuánto lo has montado? Deja los anillos Irse lejos No quiero que salpique la sangre Hermano y esa música Lo de gimnasio ¿Estás preparado? A Leo Barricornal hijo puta Barricornal hijo puta Toma 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 Me está poniendo para llevar Me está poniendo para llevar Hijo puta Me va a ganar Venga Vamos 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 Se remonta No 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 Es que estoy apuntando para ellos Alejarse desgraciado Vamos Nos toma Nos toma Nos toma Nos toma Nos toma Nos toma Me la ha vuelto Toma 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 Vamos la puta Vamos No Hijo puta Me está esquivando mucho Voy a perder No Hostia Que va a dar los huevos Que va a dar los huevos No quiere hacerte daño No quiere hacerte daño En los huevos Pedro En los huevos No te dan 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 los huevos Te pongo el Pedro Oh Un golpe vao Pedro Oh El Pedro Mis cojones Mis cojones Mis cojones Me duelen Me duelen Santiago Respira profundo Respira profundo Tranquilo 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 Allá Me duele mucho Santiago Vamos 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 Ah Ah Oh Oh Pedro Pedro Eres un mierda Eres un mierda No te dan los huevos Rosa Yo no voy al gimnasio Me da igual ganar una pelota Me niego a ir al gimnasio Me ha puesto para llevar el Pedro Te lo paso Me ha puesto para llevar Oh Y cojones Venga Pedro Con cuidado ahí Pedro Esas tenemos ¿No? Te dan los huevos Eres así No Me vas a cagar Pedro Vamos Vamos Corriendo Gracias Israel Por los dos meses Guapetón Se pudo el Pedro Ayer me eché Cinco combates O seis Contra el Pedro Y le gané los seis Y le gané los seis En directo Me pongo nervioso No sé qué será bro O el cabrón Como le gané Ha ido a entrenar También puede ser También puede ser Ayer le gané Los combates Que hicimos para probar Ayer en el entrenario Le gané los seis De seis hermano Y llega hoy Y me hace polvo tío Me cago en diez Eres un grande tomate Gane todo Laron Joder El Gerai El Gerai es un tirillas El Gerai es un mierda A la hora de pegarse Solo que es navajero Entonces ¡Pah! Él pincha Pero él es un Es un zarullo mojado El Gerai es el más flojo Del puñadón Pero es el que El que más pincha Vuelve a la navaja También Gerai Hombre No me hables No te pongas así No me hables A ver ¿Ves? Porque nunca quiero ser malo Pues para no querer los huevos Le estás de pegar una puñala Y un tiro al flex Para no querer ser ¿Y me has pegado los huevos? A los huevos A Gerai A mi hermano A mi hermano No puede ver a Gerai 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 Voy a hacer una grada Voy a hacer una grada ahí Para que la gente lo pueda ver Desde la grada Y no molesten ¿Dónde esté? ¿Cómo va a ser Santi? Tenía que dar los huevos Y por eso le pegas en los huevos Si no te den ningún ¡Guau! 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 Ya estoy mejor Ya estoy mejor Se me va calmando el dolor O sea me va calmando Así sos Pero así sos ¡Ah! ¡Oma ya te has tenido! Verás tú Que no hombre Que tú eres muy macho ¡Ah! ¡Ah! Y mira si me estoy Me va a llevar tú también Hombre Perdón Santiago Encima me como Perdón Santiago Perdón Perdón ¡Guau! Estás así Doctor el huevo Una doctora Doctora Ruelo por favor Termina una doctora Por favor ¡Ay! El huevo Oye Habría una doctora Mirándole el huevo ¿Qué dice? Está todo en orden Kari No te has roto nada ¿Sabes? Eso Ahora se te va Así que te pones Un poquito de cremita Te dejo por aquí Ya Pues Se arregla ¿Sabes? ¡Ah! ¿Qué? Me ha pegado una En los huevos Que no me puedo ni mover ¿Sabes? Échame cremica de esa Échame cremica de esa Voy Retrégale Retrégale bien a mi primo No sé qué Retriega Retriega Aquí tiene su embultito ¿Eh? A ver que toque Gracias doctor Gracias Ahí va Esto es todo en orden Pues ahí tiene la crema Uff Vale pues ya me puedo levantar ¿No? Venga Gracias Gracias Ahí os nena ¿Eh? Joder Uff Solo por eso ha valido la pena Pedro ¡Ja! 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 Pero bueno ¡Chloe! 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 Yo me quito la bolsa Como eres negra Y pues pensaba que eras ella ¿Sabes? ¿Qué pasa? Es que las negras suelen estar gordas así Culona grande Y las negras sin del gas aquí Chacho No es normal Es verdad ¡Eh! ¡Metadragon! ¡Tu huevo! Hacemos 30 meses ¡Alexito que te pasa hoy! ¡Alexito bro! ¡Alexito que te pasa hoy hermano! ¡Alexito está loco bro! Todo lo que quieras hoy Que no sea para el lunes hermano ¡Ay tu huevo moreno! ¡Muchas gracias guapetón! Esquivo todas Esquivo Esquivo ¡Buenas noches guapo! Bien 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 pero esto no se da el perdono Es verdad que no hemos dicho que hay reglas Con lo cual Has ganado honradamente Porque yo no he tenido la mala fe de ir a los huevos No se me había ocurrido que no había reglas Así que Pedro Has tenido picardía que yo no he tenido Me has ganado honradamente Ese pa yo no me iba a hacer con mi mierda Pues si Pero como me ha sido a los huevos Vas a ser la puta del Plex No, no, no No, no No me hagas Me lo mato Aunque me matéis Pero Pero me lo llevo conmigo Allá tú Allá tú Allá tú Como esos champagros Y si eres esos perros Por alguien que maten Mere por vos Te ayudas a conducir Los samaris Te da un croquis No veas Si conduces mal La virgen Los nervios Los nervios Pues eso de arriba El apocalipsis ¿Quién es el mensajero del mensajero de Dios? Preferís al Plex antes que amo Pedro eres un imbécil Y el Plex también Aquí no es de preferir Los dos son los imbéciles Los dos Ni el Plex Ni tú Los dos sois imbéciles Vale Si eso estoy de acuerdo Que me respete Si quieres mi respeto Si no lo pongo para llevar Pues respétale tú Porque el chaval te ha dicho Que no venda droga Te ha dado una puñalada Que estás loco Pedro Que ya basta Le tengo pa' loco a mi hermano Y yo a mi hermano Me lo como con patatas Porque es mi hermano ¿Sabes? Pero tú has escuchado Lo que me ha dicho Que me manda Que me parrabe en el bus Ah bueno Le manda a tener por culo Y le metes un navajón Que somos de la familia Que trabajamos todos juntos Chacho Que no es un extranjero Que no es uno Que no conocemos Dime Es que le met... Pero con los demás Son unos cagaos Eso es verdad Luego cuando se fuera Vale es una mierda Decirme con quién Claro Dime con quién Con cualquier payota Te abucharás Vale es un zarullo Sí Lo pongo para llevar Al que sea Ah mucho Mucha boca Esa es noble Y lo puedes abusar Le pegas Zarullo Eh A ver Voy a cogerme la pistola Me siento desnudo Toma más Sí dame la pistola Me siento desnudo Sin mi arma Que bien se ve el juego Me cago en diez Yo no quiero decir nada Pero el reloj No miente ¿Qué reloj? 48 horas pasaron Tienes razón Vamos a hacer una llamadita ¿No? Sí ¿Sí? 48 horas ya pasadas Liam ¿Alguna noticia nueva? No sé nada Tal que lo vea Te lo entrego Lo sabes de sobra Que yo palabra tengo Mi barrio también Lea sabes de sobra Que yo palabra tengo De sobra también Te di 48 horas O no han pasado Han pasado Tenemos dos Más o menos Listo tenitos Listo Tenía hasta las 12 Vale Listo Adiós Liam En las 12 Tienen dos horas Para Queriendo ahora Saben que en dos horas Si no nos lo entregan Vamos a ir a por aquí ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Pero qué te dijeron? Si lo van a hacer No lo van a hacer Que no lo encuentran Pero como no lo encuentren Les voy a encontrar ya A todos ellos Hoy muertos Por cierto Tenemos que hacer el trabajo De los italianos Y de A Bloss Que nos tienen que pagar Los Bloss y todo eso De los de ayer De hecho voy a llamar A los italianos Tío Bueno mis hermanos Creo que le pagaron A mi hermano ¿A qué? Creo que le pagaron A mi hermano Los Bloss ¿Seguro? Eh no sé Preguntarle que está aquí Eh chulo ¿Le pagaron Los Bloss Eh El trabajo de ayer No al Juan A mi Si no lo pagaron Y no te pagaron Primero si no lo pagaron La Lesslie vino Después del trabajo Los 20.000 ¿No? Sí claro Y los puse en la caja Vale fenómeno Y de hecho Nos hicimos una Me hice un combate Contra uno de ellos Y lo pateé Pues ahí me has bateado A tu hermano Hoy para que veas Ayer A tu hermano El Pedro Le metí ayer Cinco palizones ¿Te acuerdas? Sí, sí Cinco palizones Le metí ayer Y hoy le he dicho Tal, le voy a sacar Toda la furia Me ha dado el huevo No puede voler ni levantar Es un guarro seguro Eh Eh Pedro Perdón Juan Perdón Ah vale Pedro Dale, dale Dale Hay un asunto Hay un asunto muy urgente Hermano ¿Eh? Me senten miedo Oye una pregunta Hay un asunto muy urgente Hermano ¿El de los amarillos o cuál? El de los El dinero ¿El dinero? El dinero No tenemos quien nos lo blanquee No tenemos quien nos lo declare La Sandra No tengo el número Ella dijo que sí Los de flaco nos deben dinero Seguro Los de flaco es que nos deben Y la Lesslie te debe cinco mil Del combate Que le ganaste Nos hicimos la pelea Nos hicimos la pelea Y le pinchemos Pedro, saluda a la peña Gilipollas Sí, no saludas Tirao, pedazo payo Y tú que ahora me saludas Así que eso es lo que me quieres ¿Por qué no la saludas? ¿Por qué no la saludas? ¿Por qué? Voy a saludar a la gente Que no me respeta Me pegan y todo Si el Juan no te ha pegado El Juan No, el Juan no me dio un tiro En cada rodilla Y me ha apuñalado Es que no te hacen de querer Chulo, salúdale eso a algo A lo mejor si le saluda Yo me hago de querer Si soy el más pacífico Que hay ahí Soy toda buena gente Estoy de buen rollo del día Y al final pillo por todos lados Pobrecito Classificable Chulo, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Geray? Dígamelo Venimos a reclamar nuestro dinero De las navajas de ayer Perdisteis ¿Cómo? ¿Qué dinero? En el barrio ¿Qué tal vez que le anda puesta? No, ni nada 10.000 como todos los barrios ¡Hombre! 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 Que participámonos también Dijimos que 10.000 ¡Tu huevo! Claro, chulo No me vayáis a echar atrás Ya no me ha apuñalado De gratis Sí, ha apliado, tengo plomo Pero no te hicieron eso En ningún momento, ¿sabes? Al principio antes de empezar No me dijiste en ningún momento Que eran 10.000 la puesta, Juan Que no lo conocen Ah, que va No le dijo nada a eso, ¿eh? Eh Lo hemos gestionado Yo lo dije Los del flaco no han pagado Y dije Y no sé quién dijo No te preocupes Que eso queda entre nosotros Luego nos los paga Pero alguien lo dijo Pero vamos Si quieres los 10.000 Se los doy sin payo No, no, no Se me han dicho igual Venga, hago con los 10.000 Se me ha quedado ¿Dónde está, Geray? El barrio de los payos Que dice que no dijimos nada Se ve que se me olvidó decirlo O lo que sea Yo pensaba que sí, claro Como todos los barrios ¿Qué pasa, chulo? ¿Qué pasa, plomo? ¿Te agrada? El barrio de azul Dime ¿Tú conoces a Japones trajeado? A Santiago está atrás mía A ver con el coche A Japones trajeado Sácale los 10.000 dólares ¿Japones? ¿Qué? ¿Ah? A Japones trajeado Si yo conozco, sí Lo tengo, pero tú lo tenés Lo tenía, pero lo he perdido No, no Viste que aquí es el negocio Y todo, Geray ¿Viste? Claro, no Pero quiere arse Lastimica Lastimica Venga, su huevo Que dinero es lo de menos Qué bien se me ve el juego, hermano Lo bien que se me ve No tiene sentido, bro Parece Parece 4K Wallpaper, tío Mirad Mirad cómo se ve, bro Mirad cómo lo he dejado De finiquitao El puto José Por sus máquinas, tío Qué onda, morros ¿Cómo les va? ¿Qué pasa, chulo? Bueno, pues de vuelta Estuve unos días para allá Por Baja California Está guapo, eh Bueno, con problemas Pero bien Lo importante es que estés bien ahora A mí lo que me gusta Es el fondo borroso A mí lo que más me mola Le da ese efecto ahí de inversión Por el dinero ¿Qué le pasa? ¿Se ha ido yo, mongola? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eh, bolitos, vuestros huevos Que Dios bendiga ¿Vale? Nos vemos Hay que buscar dónde podemos blanquear dinero Y eso me voy a ir a los billares del tirón Actrizver, bendiciones, mi pana ¿Me escucháis, hermanos? No ¿Dónde estáis? Llénalo a pillar A ver si nos blanquean dinero Al billar, ¿no? Hoy vamos al billar ¿Dónde estás, Juan? Buenas tardes Yo creo que todo está cerrado Antes he llegado y había aquí una fiesta Pues se ve que se ha acabado y han cerrado Sí, han cerrado Pues nada, chulo Hasta luego, ¿eh? Cago en la puta madre que parió aparente Vale, bueno Vamos a mirar negocios abiertos Y vamos pasando y vamos conociendo al jefe y todo el rollo A ver, ¿qué negocios hay abiertos? Hippie Shop ¿Hippie Shop? ¿Dónde está Hippie Shop? ¿A dos kilómetros? Hippie Shop ¡A una tienda hippie! ¡Vamos a ir, me maten! Ahí venden marihuana Aguanta ¡Hippie Shop! Se llama, me salen el GPS Ahí venden hierba de mierda Claro, se me dan CBD Tiene que ser del rollo que lo lleve ¡Claro, ¿no? Es super hippie ¡Claro! Ahí compré yo el lubricante ese J-Brownie Los efectos de sonido no se los he puesto todavía, hermano No me da tiempo, bro Ya se lo pondré Lo lleva la guendoline, creo Pero claro, mi PJ no conoce la guendoline Es que no sé, Geray Dime tú a ver Si para hacerme respetar Tengo que apuñalar a todos estos Porque no me gustaría Así el respeto no se gana Seguro Así se gana el del respeto Claro por eso A ver A ver si no corre, vuela Te sigue la pestaña Tío, a mí Aquí Aquí a la derecha Anda A vosotros, imbéciles Si les ayuda a decir algo Que yo me la busco al tío, ¿vale? Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos, porreros? Buenas Hola, buenas tardes Buenas Eh, para hablar con el encargado ¿Estás por aquí? Hostia, pues no hay nadie Ahora mismo superior a mí O sea, yo soy un trabajador Así que jodido, tío Vale, ¿qué es lo que vendes por aquí? Ya que estamos Pues mira, te vendo Brownie de María Galleta de María Agua mística Cerveza de cannabis Pome cervezas de cannabis Bacilonas, tu huevo ¿Cuántos te pongo? Pome seis ¿Seis? Venga, matando seis Seis cervezas de sap Bacilonas Me mate Eso que te da Efecto de porro Efecto de cerveza, ¿no? Sí El pelotazo total Pero que no veas El pelotazo supremo Bueno Tampoco pega tanto Depende de si estás acostumbrado Venga, seis ¿Y tu compañero quiere algo? No, yo ¡Hombre! ¿Qué dice la mía mamá? A la tuya mamá no lo sé A la Fiorella te necesito La mía mamá no está en vida Hija de puti No me toques los huevos Una forma de hablar Dime, dime Te necesito Me gustaría hablar contigo Ella me llama Alessandro Pero no me coge el teléfono Estaba queriendo hablar con ustedes ¿Dónde está ahí? No, te he cogido el teléfono Porque nos han secuestrado otra vez Porque estamos todo el puto día secuestrados Si no es por el verde Es por el rojo Si no es por el rojo Es por el blanco Si no es por el blanco Es porque no tengo perros en el coño Es que ya me tienen hasta las narices Eso es porque la ley hay mucho Bambina Gracias a Dios Tiene contacto de Pugnaloni Record Nosotros arreglamos todos los problemas Dime, ¿dónde podemos quedarnos? Yo estoy ahora mismo Creo que no sé qué mierda es esto ¡Eres galega! ¡Puta madre! Pareces el Kevin hablando, ¿viste? Me conozco el Kevin A Bambina, no me toques la nariz A Bambina ¿A dónde quedamos, oíste? En el Patipi En el Patipi Vamos pa' allí, venga, oíste Yo quiero brownie Yo quiero brownie No me ataca, te resumí ¿Quieres brownie? Quiero un brúculi de esos Quiero un brúculi de hecho de brownie De coño Es que he comprado seis cervezas De esas de marihuana, chulo ¿Quieres hierro más? Acércate por aquí Que te pasa la plataforma Dame tu huevo Yo remo Yo he ganado precio Qué máquina es la nita, tío Qué máquina que es Estoy enamorado Aquí se pega todo el día el Pedro ¡Hombre, Alexander! ¡Alessander! El PoliD, ¿verdad? ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! Eh, váme a hacer verda, chulo Me estáis tocando la polla Diciéndome que estaba de parco Eh, la boca que te mete un puñetazo, Alexander Gracias, tú, güey ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Alessander! Déjame la metralleta esa cogerla, tú, güey No, no, no Déjame cogerla A una foto, vacilo No, no, no Tú y yo si quieres nos vamos al monte Todo lo que tú quieras Pero ahora no, 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 no Vale, pues luego en el monte Oye, Jiménez ¿Qué te voy al monte ayer ayer? ¿A que me deje la metralleta? Ah, te lo he dicho un segundo Bueno, chulo, me voy a regalar Unos problemillas, ¿vale? Sí Toma, tu huevo Te voy a regalar esto que he comprado Pa' ti, pa' que te lo goces luego Fuera de servicio Fuera de servicio Cervezón de mariguana, tu huevo Bien bueno ¡Aillee! ¡Alessander! ¡Alessander! Ya vay todo ¡Venga, Ale! ¡Alessander! 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 Yo somos frico Muchas gracias Gracias a ti ¡Alessander! ¡Toma, Alexander! ¡Toma, Alexander! ¡Alessander! ¡Policía! en esto se acaba de tomar una cerveza de marihuana y va todo drogado Alexander, saluda a la cámara borracho saluda, saluda no se hubiera no se hubiera a ningún lado no se hubiera a ningún lado venga, vamos, Alexander, hablamos, chulo no, ¿por qué, gilipollas? para que se peguen sus vidas no, 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 calla, calla es el único policía con el que podemos sacar información de cosas es lo que ha dicho, es que luego en el monte me la deja, me ha dicho ahora tenemos que cargarnos de una cosa, el Pacific tenemos de los italianos, vamos para allá le faltan dos horas para las 48, a las 12 ya se habla con ellos vale, pues venga ¡al Pacific, hermano! que por cierto no tengo número ¡Alexander! dame, dame tu número no lo tengo, dámelo sí, coño ah, sí lo tengo, lo tengo, lo tengo es ruso, venga venga, al Pacific así va al país, eh voy a tomarme una cerveza esta tanto pega, me ha dado envidia el payo a ver a ver que trago, eh hostias está bueno eso o qué hostias yo no, yo no compré tómate, tómate una, plex, te la dejo ahí wow 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 esto es una maravilla, loco madre mía estoy volando mira, mira como un perreo mira como un perreo pobre mía sacando los pasos previdos hostias hermano, tómate eso pega, eso pega muy rápido esto es una locura, hermano guapa, guapa y guapa bueno, que lo baile, que lo baile pero que lo baile, que lo baile ¿Qué? Bueno, a baile… ¡A baile, a baile! ¡Eh, hijo de puta! ¡Eh! ¡Espuladonche respeta! ¡Espuladonche respeta, hijo de puta! ¡Hijo de… Hijo de puta! ¡Espuladonche respeta, hijo de puta! La policía, la policía, la policía, la policía, al coche, al coche. ¡Eh! ¡Joder puta! ¡No te vayas a mi colega, te mato! ¡Mi coche! ¡Mi coche, Juan! ¡Juaaaaaaah! ¿Quieres Juan? ¡Juaaaaaaah! Te mato, hijo de puta, vete, eh. Guarda el, guarda el. ¡Fuzz policía, te lo digo! ¡Eh! ¡Largo, hija de puta! ¡Largo, hija de puta! ¡Largo, hija de puta! ¡Eh, hija de puta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Le estoy mancando mucho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Coge a Juan! ¡Coge a Juan, por el amor de Dios, eh! ¡Santiago, coge al Juan! ¡Coge al Juan, que voy a un lado! ¡Eh! ¡Hostias! 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 ¡Montale el coche, por Dios! ¡Es pena, que no! ¡Ah! ¡Me lo he atropellado! ¡Es mortal el coche por tu padre, tío! ¡Ah! ¡Qué joder! ¿Cómo pega este? ¡Es un víctima de mierda! ¡Es un víctima de mierda! ¡Que me lo he atropellado! ¡Es desde ahí dentro, desgraciado! ¡No le estoy bien! ¡Ugh! ¡Joder, puta! ¡Hijo de puta! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Para! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡He prohibido beber y fumar! ¡No sientan bien los estupefacientes! ¿Cómo estáis? ¡Ay, ay, ay! Aquí sale Juan medio muerto. No sé qué le pasó. Aquí el Plex también, ¿eh? Aquí el Plex también. ¡Vamos al médico! ¡Vamos a hablar con los italianos! ¡Esto es peorísimo! Juan medio muerto, no siento nada. Mira. Si os sientes nada, aguantas. No les dores. ¡Ah! ¡Ah, vaya! ¡A los palos italianos! ¡Ugh! ¡Vamos a tomarme! ¡Ah, bien! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ugh! ¡Uaaaaaah! ¡Uh! ¡Me tiene ahí, me tiene ahí, me tiene! Mira. Si Bebe no conduzca, me lo paso por el zorro de los huevos. ¡Ah, no, tenéis una paramilión de esta, ¿eh? ¡Ahí, ven, ven! ¡En la gasolina abajo de... ...o me llamo' al Pacífico. ¿Sabes lo que te digo o no? Sí, sí, voy, vamos. ¡Ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Ahora vamos a un coche negro por aquí y no me damos las pilas, ¿eh? Vamos a por ahí por al lado. Yo he metido un tiro, no pienso, es igual. ¡Pégáselo, pegáselo! ¿Has sabido? Si no, es víctima del hijoputa, te lo digo. ¡He muerto, he muerto! ¡Aguanta, Flex! ¡Aguanta! ¡Aguanto, aguanto, aguanto! ¡No vayas a la luz! Soy un duro, soy un negro. ¿Tu dios es negro o es blanco? Es negro. ¿Te llevo un secreto? Yo hablo con dios. Juanesas al culo, él le dio la palia, pero la palia más palia… ¡Señor! ¡Es blanco o negro porque nunca te he visto! Mirácula, tiene la palia que… Ya me verás en su momento si hacen las cosas bien, Geray. No me lo dices, no me lo dices. Mira que habló con él todos los días, no tenía confianza para decírmelo. Y tú, ¿tú eres negro o blanco, hijo de puta? ¡Ja, ja, 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 ja! Tú insultame. El día que estés conmigo verás quién insulta a quién, Geray. Hermano, el Pedro se ha sido el coste mal. Yo diré que vas a correr de arriba, luego que te vas a comer yo con él abajo. Yo creo que no me voy a ningún lado. Estoy aquí en el medio sobreviviendo. Me he hecho inmortal. Me he hecho inmortal. Inmortal. No sé por qué, porque somos los putos, somos colegas. Que estoy de camino, coño. Vale, bambino, disculpen. De camino, joder, Dios. Que se engañe, que me ha dado una pista. Galega, galega. No sé qué es eso de galega, pero me sirve. No falo italiano. ¡Gitano! ¿Vos le busbuchea por mí? Eso francés, gilipollas. Oye. Me ha dicho… Eh, busbuchea de más. Piensa que soy gitano, no tengo cultura de idioma. Yo soy de España, de esta frontera con los hijos de puta esos de Francia. Es verdad. Unos espaguetis napolitanos. A carbonara. Unos fiochis de vera, colega. Mira, mira el banco me está esa con la palia. Toma, ¿quién quiere cerveza? ¿Quién quiere cerveza? ¡Ole, veo! ¡Me he quedado una porque bebo otra! ¿Quién eres? Me he quedado una. Mira la palia que… Para ti, hermano, no te la puedo ni dar en la mano. ¿Qué pasa, tío? Mira la palia que tiene el pan. Que duerma, que duerma. Que se duerma los zarullos. Bébete, que tiene menos aguante. ¡Bébete nada de trago, poco hombre! Que desde que estás con la novia ya no eres un hombre. Venga, vamos. Que está la galega de fan italiano esperando. Llama a la y dice que le hago una pizza. Ahora le decimos que le haga. Ah, sí. Para que se te quite la bajona. ¿Dónde es una Coca-Cola o algo? ¿Dónde es bueno? No, no, no. No, no, no. Estoy tieso. Ah, no. ¡Uh! ¡Gracias, Juan, por los dos meses! No pasa nada porque soy fuerte. Soy negro. Soy orgulloso. Los negros, genéticamente hablando, eran superiores a los blancos porque antiguamente lo usaban como clavos y usaban trabajos de fuerza y la evolución de la naturaleza es más fuerte a los negros que a los blancos. Pero, hombre, si te vete un puñetazo no te levantas, te lo digo. Y me diga que sea negro, marrón o rojo. No hay genética más fuerte que la del gitano, te lo digo. Yo creo que ahora mismo... Vaya, te la viste y te la he explicado. Sí, me he caído. Eh, buenas tardes. Ah, quería hablar con usted, seriamente. Seriamente tenemos un grave problema, yo y ustedes. No, no, el problema lo tienes tú si no tienes un problema conmigo, que te quede claro, vamos. No, no, yo no tengo ningún problema contigo, la gente lo tiene contigo. ¿Qué pasa, regacha? Tú te has enterado de lo que han hecho hoy en tu barrio y tu zona. ¡Bambino! ¿Qué te pasa, regacha? La cabeza y sus tetas. Todo podría... Uf, sí. ¡Bambino! Es blandito aquí, como durmiendo. ¡Bambi! Tenía más de esa mierda. Una portada. ¡Bambino! ¿Qué hablan eso? ¿Qué hablan eso? Es como una nupe. ¿A quién hablo? ¿Por qué hay alguien hablando entre mi teléfono? Tranquilo, Bambino, tranquilo, Bambino. ¿Cómo te llamas? Hablaba alguien entre mi teléfono. Esmeralda. Me sirve también, pero llámame perre. Esmeralda es una joda. ¿Esmeralda? Repíteme. A ver, te explico. Tú sabes lo que ha pasado hoy en tu barrio. Ya se me va a bajar de la goma. Sí, tú perreas, pero se están riendo de vuestras. Vamos a… En mi casa… Vamos a hablar y tranquilamente seguirme, ¿vale? En mi casa no se ríe nadie. Se están riendo nosotros. Fíjate lo que se pone ahí tomando el sol. ¡Gilipollas! Que tomando el sol te da más fuerte el pelotazo, imbécil. Fíjalo. Venga, vétete dentro, tonto. Nos esperábamos ayer a la entrada. Venga, gilipollas. ¡Ja, ja, ja! Deja de ayer el tonto. Venga. ¡Ustias! Joder, man. Me metí aquí ni supe en qué momento. Tengo una… ¡Jua! Sal, drogado de mierda. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Unas cosas de locos. Venga. ¡Ay, Pedro, coño, cuidao! Venga, vamos pa' dentro, hombre. Madre mía, la bajona que le ha dado este. Si es que no sabéis beber. Si no sabéis beber, ¿pa' qué bebéis? ¿Eh? El Juan… El Juan que ya es el más calle y fuma uno y mira como que… ¡Míralo! A mí ya se va pasando la mona. Esto… Da fuerte… O sea, más rápido. Vaya timo, vaya mierda. De, de. De tantos por los que fumamos, hermano. No, ya no nos hace efecto, nada. Puede ser, puede ser. A mí también. Yo quiero más. Me gusta. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Hostia, qué buen rato, tío! Estén todos drogados. ¡Vale! ¡Pam, pam, 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 pam! Y ese es uno de ellos. Yo quisiera ser el líder del barrio del puñalón. El puñalón récord. Que sea el santiago. ¡Dónde eres de los dos meses! No, nueve meses. Gracias, agobretón. El callejón es nuestro. Poder casarme contigo. Pasa. Ya era el niño más ruinero. Mi sobrino. Y al compás de mi návaca Sangrará de noche y día Pues si estos payos no saben dónde vivimos ¿Dónde van a ir los gilipollas? Digo yo, los italianos No se enteren A ver, ¿y cómo le escribo yo un mensaje? ¿Cómo le mando? Ah, que están aquí Vale, vale Déjalo ahí dormir tranquilo y ya Pasen, pasen Vamos a la casa del Kevin Claro, estuvieron ayer, soy gilipollas Claro Sí, sí, sí que lo saben, soy imbécil Ángel, competo, gracias a los cuatro meses Muchas gracias No, no, Ángel, no es necesario Te lo agradezco Esto que salga durmiendo en el coche Que se encargue alguien de llevarlo al médico Por favor A ver si es que Eh, Rosamari En carácter a tu marido No seas tan carado Venga, yo los llevo Yo los llevo Ángel, Rosamari Hay unos micoses El negro Cuérdate de él, ¿eh? Porque sea negro A ver Yo loco Eso es No saben beber, hermano No saben beber Son como niños, ¿sabes? Lo que te digo Les das cuatro cervezas Y pierden la cabeza ¿Sabes? ¿Se importa, regazo, que me ponga aquí enfrente? Tú ponte donde quieras A ver, os explico De acuerdo La cara Ah, sí Ustedes sabéis lo que suele pasar por los alrededores y por vuestros barrios, ¿verdad? Eh, repite Ustedes soléis saber lo que pasa por los alrededores de vuestra casa, ¿verdad? Que yo sepa, sí Pues hoy nos han secuestrado a él en la puerta, en la misma entrada de tu barrio Y a mí en el gimnasio, punto de pistola ¿Eso quién es? Partando el respeto a ustedes Mucho, mucho ¿Eso quién? Los de Chamber Chamber Eso son los de verde Gente que viste de verde Pero no los de la rotonda Sino los otros ¿Los de Chamber? Ajá A ver La rotonda es grob Venga, hacemos una cosita A Chamber te lo entrego gratis Pero a los otros no ¿A qué otros? A los de Rojo A los de Rojo, bueno A los de Rojo llegamos a un acuerdo Y van a vendernos cositas Y vamos a hacer trabajos de negocios Encima Pues te cobro 10.000 por lo de verde Hemos dicho que me lo... A ver, me tengo que sacar dinero Si no, no trabajo en la delincuencia Si soy delincuente no saco dinero Vaya amiga delincuente Esta información le puedes sacar mucho dinero Porque te están faltando el respeto Y me han cogido a mí secuestrada Ya, ya, pero a ver Que yo le voy a dar lo que no está escrito Que yo le voy a dar de hostias Lo que no está escrito No quita que te los vaya a entregar Entregártelos Ex... Si no le quieres venga De que te haya secuestrado Y eso tú me lo tienes que pagar, claro De la falta de respeto Nos ocupamos nosotros Si vos querés... Si vos tenés un lío con ellos Claro Pues nos tenéis que pagar Claro Yo pagaré también eso ¿Cuánto? 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 Los 10.000 dólares No, 15 Ni para ti ni para mí No, 12.5 15, 15 Te ha traído una información Que vale oro 12 Gente ríe Esca parte Tengo más información Que darte O venga Dame más información Para la gente Hay más gente Faltándote al respeto ¿Quién? ¿Cómo quién? Otros gitanos ¿Gitanos a mí? Yo soy gitano Pues otros gitanos Se han meado en tu cara Pues si otros gitanos Se ríen en la misma puerta Lo destierro Porque aquí yo soy el patriarca Y con 18 años ¿Para qué no estuvo su la vida? O sea, no te digo Que no me respeta a mí ¿Eh? Y el que me ha gitano Lo destierro Un poco una ley aquí ¿Sabes lo que te digo? Díselo claro a mi hermanito O sea, el patriarca Eso Eso son mierdas El único problema Es que no sabemos exactamente Quién es Chon Pues entonces Estamos en las mismas Te buscas informaciones Que te la puedo conseguir Sí Y tú me traes a los otros gratis Información por trabajo No, no, dinero 5.000 M de 10.000 5.000 Y me dicen lo otro Me parece perfecto Déjame que haga un par de llamadas Que lo gestiono Y te digo quiénes son Venga, tú coño ¿Listo? Perfecto Pues venga Vamos a ponerlo de verdecito Ah, ha valido ¿Cómo? ¿Cómo? Decime una frase en gallego Por favor Decime una frase en gallego Campo de pataca ¿Cómo? Niños, niños, niños Como quien dice Niños Este es el campo de pataca No No, no estoy certo No estoy certo Es un campo de pataca Carallo Certo, certo Certo Risotto Carallo, ¿oíste? ¿Cómo que risotto? Me cago en Nordeva Por culo del monte ¿Oíste, teño? Yo no lo voy a llamar a los de verde, trozo de tiza con piña. Por magia. Nena, prepáramo una espagueti napolitana de esos buenos, chula. Pues yo te preparo lo que tú no pidas. Tranquilo, eh. Vámonos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dime. ¿Sabes qué quiere ella? ¿Qué quiere? Pues esto. Ir por mil, hermano. Eh, 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 eh. Eh, ¿a lo que quieres, perrero? Mira, mira, ¿quieres? Traca, matraca, toma, respeta, respeta. Respeta, cállate con los neos, hermano. ¿Quieres milapolitana? ¡Toma! ¡Toma, lapolitana! Toma, lapolitani. Bueno, a seriedad, por favor, tenemos que trabajar, ¿vale? Ya. Venga. ¿Hay más que esa mierda? Eh, vamos, a bolo de verde. Sí, sí, sí. Voy a tomarme una Coca-Cola o algo, sigo un... Se me ha llegado a la boca. Querían, querían matajuana. Le digo que vengan. Sí. La lengua súper seca. Vamos al Hugo Café. Compramos algo de Coca-Cola para que eso nos baje la mona. Y... Nos ponemos a trabajar a secuestrar estos mierdas, ¿vale? Eh... Eh... Estaban llamándome que querían matar Juana, eso. Dime. ¿Quién es? Ah, pues llámalo. Sí, iba a llamar a matar Juana, sí. Es muy urgente. También, también. Después del 1, el 2. Lo que pasa es que el 1 se ha cambiado por el 2, porque el 2, la prioridad la ha cogido se ha puesto en el 1. Entonces, ahora el 1, que sería el 2 de antes, y luego vamos con el 2. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y si juntas el 2 con el 1? De Chamber nos conocemos nosotros, gente, al machete o algo así. Machetillo. Sí, que sí. Si han venido antes, ¿qué quieren de eso? ¡Lámalo, lámalo! El moja me los quería presentar a los de verde. Pero vamos a ellos, los secuestramos. Da igual. Van a un zarullo. O no, no lo sé. Pero más cojones que nosotros no tienen. Tengo dinero. Aquí tengo yo 10.000. ¿Qué pasa al final? Ah, sí. El flaco. ¿Estos bien? Sí, tus huevos. Sí. Vale. Vamos a dejar ya de rolear de borracho, ¿no? Yo creo que la mona ya se ha bajado, ¿no? Creo que la mona ya se ha bajado. Ahora vamos. Vamos al lío. Hostia, 12 balas tengo. Sí, vamos a ponernos ya serios un poquito, ya. Sí, ya toca, ya toca. Eh... La escorpión, pistola, sin munición ninguna. Pues cojo munición, he tomado por culo. Cuatro cargadores y listo. … ¿Cómo estás, Juan? Te dio la palia… Quem dio el coche de la palia, así yo ni he bebido. Ja 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 jajaja… Ja 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 igo pensaba que le habías dado la palia, hermano, por comer sándwiches… El, el, el brownie. Eh. No, dale un peo. Así, ¿no? Así, 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 así. Espera. ¡Date la cara! ¡Dios, qué fotón! ¡Qué fotón, neno! Respeten. Pero no me veré. Ya, venga, vámonos. Tenemos que trabajar, por el amor de Dios. Venga. Eh, un coche. Con el mío no voy a ir. Que luego me lo matriculan y yo no quiero perder mi coche. Vamos con otro. Vamos a pillar uno por ahí. ¿Eh? Sí, venga. Vamos a pillar uno por ahí. A ver si hay uno por aquí. ¿Y la boda qué pasa? ¿Qué boda, hermano? ¿Había una boda hoy? Ah, ese era bueno. ¿Este? A ver si viene un coche por aquí. ¿Qué boda había hoy, bro? O sea, que me recordéis que había una boda hoy en Metagaming. Otra cosa es que me digáis. Eh, o sea, si mi personaje lo sabe. Creo que mi personaje no... Es verdad, la de los rojos. Sí que es verdad, hermano. Pues... Pues nada. No nos han dicho nada. O sea, si mi personaje lo sabe. Ya tengo uno. Falta otro. Yo tengo otro. ¿Eh? Uno de dos plazas no vale, ¿no? No, no, no. Venite al barrio. Si ya lo tiene el Pedro, vení. Listo. Vamos pa'l barrio. Voy pa'l barrio. Ah, está aquí. ¡Ah! ¡Madre! ¡Ay, coño! Me cago en tu puta madre un poco más y me matas. Un poco más y me matas. Aunque la culpa ha sido tuya, gilipollas. Tira pa'l barrio. Tira, tira, tira. Tira, tira. Venga. La culpa es tuya. ¿Te has hecho mierda? Esperadme, Tolito. Condiciones. Venga, tirad pa'l barrio, melón. Tira, tira. Eh... No sé, ya hay otro aquí. Voy contigo yo, ¿no? Claro. ¿Dónde? ¿Dónde estáis que no estáis pa' trabajar? Estamos llegando. Llegando. ¡Ángel! Gracias por el Prado y tu huevo. Vamos, y yo aquí. Y Javats. Condiciones. Sí, vamos. Tenemos dos aquí y ellos que suban otros dos. Claro. Ya está. Vamos, y yo aquí. Venga. Claro, pero si son doscientos. Vamos, pero ¿dónde vais aquí? Si tenemos que secuestrarlos. ¿Aquí se sube? Que digo yo que son imbéciles. Bueno, ¿a qué vamos a hacer? ¡Que vamos, secuestrados de verde! Vamos tú y yo solos, Santi. Ya está tomado por culo. Hombre, espera, espera. Voy con nosotros. No se enteran de una. ¡El Pedro! ¿El Pedro dónde coño está? El Pedro está discutiendo con el paio. ¡Gira a derecha, gira a derecha! ¡Atrás, atrás, atrás! Está discutiendo con el paio de antes. ¡Dios! Izquierda ahora. A los de Grobe o a los de Chamber. ¿Qué pasa? Pedro, ¿la radio es que la tiene de corazón o qué pasa con tu rollo? ¡Es que no puede vacilarme este perro! ¡Tú no digo nada! ¿Qué queréis? Un homo bueno, un homo bueno. Un homo bueno, un homo bueno, Pedro. Un homo bueno. ¡Pasa del paio, por Dios! ¡Que tenemos que trabajar subnormal! ¡Venga! Y deja el coche ahí. ¡Pero el carro, güero! ¡Arranca! ¡Vamos tú y yo! ¡Vamos tú y yo! ¡Vamos tú y yo! ¡Vamos tú y yo porque me quedo solo hoy, eh! ¡Tira! 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 ¡Dios! ¡Espero que el carro que no vaya atrás para el secuestro sea mi primo! ¡Mi coche! A ver, señores, que era tuyo. ¡Vamos! ¡Oh, como bueno! ¡Oh, como bueno! ¡Oh, como bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Joderito! ¡Qué pena! Lastimica. Sí. Eh... Verde Chamber, ¿no? Eh... Sí, Verde Chamber. Verde Chamber. Vamos a ver si están por ahí. Saco pistola y los monto, ¿no? Sí, sí, sí. De una. ¡Venga, montarse, tal, tal, tal! ¿Qué coche es este? En torno. ¿Qué coche es este? Dos jóvenes con el rostro tapado han bajado con armas de fuego y han secuestrado a gente vestida de verde. Y luego quieren respeto. ¿Vale? ¿Vale? Chamber, Chamber, Chamber. ¿Dolor? Vale, en camino. Blanco. Listo. ¡Gracias! Al lío. Al lío. De ahí nos llevamos a las ratas que nos queda cerca, hermano. Venga. 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 Vas que, atrás vamos. ¿Venga. Al menudo del bloque? Venga, va, ahí. Tenemos una mirada. Ahí hay un carro. Echa un ojito aquí con polla o no? Centrales, 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 vamos Pero no es tan normal, tan tranquilo, eh A cara de descubierta, como si nada pasara Nada Y nada Café, loco Chulo Chulo Oye Chulo, ¿qué es? ¡Fenomeno! Ese está más En la mierda que el Juan antes ¡Tú huevos! ¡Ey! Va, drogao Drogao, drogao ¡Gracias, Fomende! ¡Tú huevos! ¡NPC, puede ser! Puede ser ¿Quién estaba con algo en la mano? A Rosa Rosamari, tú eres gilipollas, Rosamari Tú eres gilipollas O gilipolles Como quieras que te llame Pero eres gilipollas 100% ¡Dios! ¡El zorullo! ¡Gracias lo hacen mí, guapetón! Y el moja El moja tiene el número de estos payos ¿Qué puedes creer que tuve que ver el vídeo del gilipollito el otro día por el santi con el bailecito? Es buenísimo lo del baile ese, tío El moja ni puta idea, ¿no? ¿Dónde está? ¿Pero qué son? ¿Los GSF? Sí, quisieran venir ayer a presentarse Querían venir ayer a presentarse Tengo yo el número de ellos Si queréis Los llamo y quedamos con ellos donde queráis Pero hermano, ¿qué es el curr ese? Es que es... Sí, claro Eso se pasa Pero ¿cómo eres tan su... Pues si lo estoy diciendo, Pedro Por el amor de Dios Pero si... Si yo también lo digo ¡Pues llámalo! ¡Lámalo! ¿Cuándo yo? Espera ¿De verdad? ¿De verdad? Vale ¡Ah, bolonia para allá! No me lo coges Tan, tan, tan ¡No se entera de una! Ya, Cherry ¡Eh! ¡Qué malete hoy, eh! Malete, malete El machetillo es de ellos, ¿verdad? Pues no lo sé, la verdad ¡Uy! Que yo sepa, sí ¡Estamos en ellos! ¡Estamos! ¡Estamos en ellos! Voy a llamar No, no se avisa No No preocupar En su barrio no está Hemos entrado hasta dentro Y no hay nadie Gracias, gracias Pues cuando los tengas Yo te doy la ingeniería Pues ahí, venga Ahí, guapo Venga ¡Listo! Seguimos con la faena Venga, chula Venga ¿Está abierto esto? ¿Va a comer algo? Para que se me baje la mona un poco ¿Qué? No, eso se ha cerrado, creo ¿Está cerrado? Ah, sí, sí Hay gente adentro Tengo cuatro o cinco números de esos payos No lo coge ninguno Solo está No lo coge ninguno Y no coge el teléfono Qué pena das Pero no lo llames tú y yo, cabrón No da igual Si a mí me han llamado Para pedirme mata a Juana, hermano No, no Se me dijo ¡Listo! Hola, buenas tardes Está en comisaría Que era el que se llevaba Los bombos y los policías Me acaba de hablar ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya, ya! Hola Tranquilo, eh ¿Cómo has dicho? Bueno, ponme un menudado ¿Cómo has dicho? Tranquilízate Tranquilo Solo digo que luego soy yo El que nos respeta, eh Me va a llamar otro Que se llama ¡Led, mete mierda! No me metas mierda, Plex, eh No me metas mierda, Plex No me metes mierda Es el real Santiago, estoy siendo muy bueno Estoy siendo muy bueno Durante mucho tiempo Y creo que Yo también Y creo que Y de bueno, somos huevones Sí, 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 sí 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 Creo que hay que dar una charla muy seria, Armando No, no, lo hay que... Se van a cagar hoy Se van a cagar todos hoy Se viene hoy charlita de las mías Hacía tiempo que no me ponía serio Se ha acabado ya estar tranquilito Plex Os vais a cagar todos Hoy acabamos la saco de miedo en la guerra Os vais a cagar todos Os vais a cagar Os vais a cagar todos Os vais a cagar para adentro Se va a meter el zurullo Hasta la garganta Con la puñita Con la puñita la vais a comer La puñita No me habéis conocido de verdad todavía Que estaba muy tranquilo últimamente Os vais a cagar todos A ver si así calme eso un poquito ¿Tenéis alguna infusión? Todo bien, ¿no? Buenas tardes Sí, tenemos tres Hermano, ¿querés una infusión? Para que te calme Algo que me baje la bola Que tenga mucho azúcar Mucho azúcar Pues Pokésodas, colega ¿Eh? Pokésodas Son sodas de Pokémon Pues eso ¿Alguien de Charmander? Eso depende Cada nate viene con un dibujo Dicen Jórame Si encuentras la de Charmander La de Charmander Si no, ninguna Venga, sal Sal ¿Quién es salir? Sal Venga, sal ¡Pesao! ¡Pesao! Sal Ahora sal Mira, ahí tienes la puerta abierta Sal Venga ¿Quieres salir o no quieres salir? Es que decís vos, eh Pues un juego No, me... Buah, tío, aquí todo reventado Vale, es un 260 Vame una factura Che, vame una factura Te matas en la moto, güey ¿Quién quiere salir? Y la broma por ti no sale Me tiras y me explotas Anota que estaba huyendo la policía Afrodita, gracias a la sub Muchas gracias Eh, yo voy por mi lado y es por el suyo Y va y me atropella Vale Me cae que esto es un puente Pagao, tus huevos No, no, no jures No digas eso, pidazo de Eh, muchas gracias, tus huevos De Pikachu me ha dado Bueno Pero bueno, Arian Grande, mi Arian Rotísimo, tus huevos Gracias, mi hermano Darle corazones a todo el mundo Y seguirle también Que también hace roleplay Y FIFA El máster de FIFA Gracias, hermano mío Muchas gracias Tus huevos ahí ¿Alguien quiere pokesodas O algo de comer? Eh, no sé Pero si quieres Voy con vosotros Que el padre me ha dicho Que me llamaba ahora Sí Eh, Juan Eh, la última ¿Qué te pasó? La última La última, eh Con la pollita La última La última La última Lo digo Se acaba ya la tontería No, no, lo digo Se acaba ya la tontería Se ha acabado Porque me sale de la polla Juan Porque para no chillar Con la panda De inoperantes que sois Hostia ya Hostia Hay que blanquear dinero Sí ¿Queréis comer alguno, bebé, o no? Yo no, hermano Gracias Listo ¿Va para gimnasio? Sí, a mirar A echar un hogar ¿Dónde están esos desgraciados? Me ha dicho que estaba en comisaría El padre El padre También hay que coger Comisaría Ahora que no la ve Eh A los giras Van a salir de la comisaría Van a ser camino a jugar Mira, hola Es girar a la derecha Los de amarillo también Equivocentlo Ese coche Eh, tú un minutito Escuchame, bro Estoy en el norte Literal, ¿vale? Que luego viene un colega Ah, ¿estás en el norte? Sí, sí Dime ¿Has pasado algo? Sí, no ¿Cómo me has llamado? ¿Has traído el server? Pues yo no paro, hermano Paro literal, bro Sí, si quiero, si quiero ¿Quién es? Claro, no paro literal, hermano Eh, no, no Vente al barrio en 10 minutos Así Pero ¿Quién es? ¿Quién es? Te llamamos, te llamamos Me estoy llevando Vale, que no me quedará Que no le he liado tanto Vale, me he liado En el gimnasio ¿Eh? Nací el Es decir, que está haciendo pesas En gimnasio De los que estamos buscando Mexicanos de amarillo Sí, dime Ya se refiere Fuera Venga, amor Venga, venga Ahí Ya está Ya está Amarillo ¿Dónde es? No lo veo En las pesas, hermano De donde sale el pleco Y estos son de la faena Que nos mandó la... La Barbie ¿Tienes el número de las Barbies? Sí Lámalas Dime, chulo Hermano, ha salido Se me ha borrado otra vez este número Pásamelo, tío Apunta a tu huevo No te importa Te lo mando Perfecto, tío Ahí te pasó el mismo Ahí está, fenómeno Venga ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando Son mexicanos No, no Sí, son las Buenas tardes Buenas Oye, su... ¿Los asesinos de amarillo vista? No, somos de Broch, tío Es que no confundimos De Broch Todo el rollo Que yo no entiendo Pero que lleváis, ¿sabes? Si he hecho tú Creo que estuviste por Broch Con... Sí, sí Bueno, venga, vamos Líos, que te enrolla más Que las persianas Hijo de puta Venga ¿Qué es eso? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chulo? ¿Qué pasa, chulo? Eh... Vámonos Hermano Eh Tanto negro por aquí Tanto... ¿Qué pasa? ¿Qué? Pura pinta de... Encuentes que hacen aquí ¿Cómo que se hace el gimnasio? ¿Qué es el gimnasio, Santiago? Pero míralo como caminan en mi casa SJK, ese buen chaval, ¿eh? ¿Cómo quieres que camine? ¿Te la chupas o qué? Mortajarse, Bea ¿Habéis visto a Demiano? ¿Habéis visto a Demiano? No, no he visto a Demutombo No, tampoco No he visto a Demutombo ¿Papá? No ¿Habéis visto a Demutombo? ¡No! He visto a Tom-Gon-Gon ¿Dónde, dónde, dónde? De ningún lado Yo me voy Yo me voy Yo me voy No quiero escuchar a nadie por la radio ni a nada ¿Dónde, Rongo? ¿Dónde, adiós? ¿Estáis todos? Paraos Ahí Qué asco me dais Me dais angustia Estoy esperando al Hamburgo Cometo una mierda, Juan Vale, ya me dejo Dejo esto Vale ¿Y el coche blanco, Santiago? ¿Qué? Venga Está bajando ¿Lo cogemos aquí en el barrio o nos lo cogemos por ahí? Primero, antes No te trago, Juan No te trago, Juan No te trago No te trago ¡Qué pesadito que dejáis la puta! ¡No quiero escuchar a nadie! ¡Qué pesado que eres! ¿Cómo te van a escuchar por ahora o te meto un tiro? Vámonos Que vienen pal barrio ¡Pos hablas con él! No sé ni con quién va a hablar Mira, si hablo por la radio Le importa una mierda Para Avanza En las piernas Come mierdas Vámonos ¿Ha vuelto a hablar por la radio? Sí ¿Ha vuelto a hablar por la barrio? ¿Ha vuelto a hablar por la radio? Y para decirte loco Tira, tira Arranca Arranca porque no se lo dio la pierna Arranca Arranca, vámonos Vámonos Me estoy agobiando Arranca Vale Hermano No, escucha Vamos al lío ¿Vale? Vamos a trabajar Nos vamos a dar vueltas para Vamos a poner objetivo ¿Vale? Vale Vale Hemos llevado los deberes No los hemos encontrado Vale A la siguiente cosa La siguiente cosa es Tenemos dos opciones O amarillo O amarillo O lo del blanqueo Ya que el Hugo está abierto Vamos a el Hugo Por Al Hugo Pero al Hugo No conocemos al jefe ni nada Por eso vamos a presentarnos ahí Claro Hay que hacer contacto ¡Hijo de puta! No lo sabes Ay María Cómo te explotas de perro ¿Quién nos sigue ahora con el coche? ¿Y por qué no? Pues estos, ¿quién más? ¿Y por qué no siguen? Si hay la cuestión Vamos a preguntarle Venga Venga Avis Me está llamando el Juan Cógeselo, cógeselo Decime Juanito Uypa Sí Chulo, ¿el encargado o el jefe del negocio? Pues no está ahora mismo Vale, vale, vale Cuando estén ahí Te doy mi número Y cuando a usted le dices que me llame Que es importante Para hablar de una cosa de negocios Que le puede interesar Pues sí, creo no Vale No te preocupes Ahora me torturo también Y te pregunto de vez en cuando Y te voy llamando Y si no me llamas tú ¿Vale? Vale, perfecto Venga Venga Buggy, corazón amarillo Vestido de amarillo Buggy Yo a ti te he visto Con el pañalillo ese amarillo Que lleva Pero es de amarillo vista ¿Dónde me has visto? No, no, no Es el de Jamestown ¿En Jamestown? Eh, no En amarillo vista En Jamestown no ¿Dónde te he visto yo? ¿Me ha suena mucho tu cara? No sé dónde es eso Eh Está como al lado del depósito Sí, coño Sí, contigo hemos hablado Claro, claro Ahora la gente, ¿no? Sí, sí Claro, coño En los coches de choque Creo que me choqué contigo Puede ser Si no me suena Sí, claro que sí, colega Si cuando fuimos a hablar Él estaba conmigo Claro Claro, claro Ahí estaba Ah, está bueno Venga Avísala a tu jefe Venga, a tus huevos Hasta luego Venga Muchas gracias Venga Eh, lo que el Juan me llamó a decirme Fue que si son los de Chambery Que ya van Vaya para el barrio Vamos de frente Les preguntamos hermano Listo Venga El tirón 10 meses ya por aquí Cada día más No tienes que empezar a meditar A hacer yoga Sí, me come la ira La rabia Gracias Roca Yo sé que es desesperante Porque lo son Lo son Lo son Desespera 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 Lo hacen a posta Yo creo que lo hacen a posta Y se divierten Con todos De los nervios Sí Para que Estás sacado de la tontería A ver, por aquí Están en camino, ¿no? Están llegando los callos Sí ¿Van a venir aquí entonces? Sí Mira que vengan al barrio Está feo, chacho Pues venga Los cogemos por ahí Vámonos No, hombre Están viniendo ya No puedo decirle Si me dan un regalo No voy a decir que no Pero claro ¿Sabes lo que te digo? Les preguntamos, hermano Como que no quiere la cosa Claro Porque le tenemos que creer A los payos italianos Igual nos están metiendo El gato por riebre Para que le resolvamos La ruina a nosotros Hay que hablar con ellos Hay que confiarse En una mierda Hay que hablar con ellos Claro ¿Eso es el teléfono de la Sandra? Eh, no lo tengo Lo he perdido A mí me siguió por el Instagram Voy a hablarle A ver si me pasa el teléfono Sí Y que queremos hablar con ella Así que es verdad Dile que antes me he pasado Por los billares Y estaba cerrado Vale Los de verde Han secuestrado A personas En nuestro barrio A los de verde Están viniendo Hay que engancharlos Y entregárselos A Eh Al personaje de los italianos Parece que está un poco flojo Esto hoy, ¿no? Jejeje Ruina Jejeje Baneado Chaval Chaval Esto es roleplay Hay días que ruina Hay días que no Hoy estamos sin parar, bro Si para ti el roleplay es pegar tiros Este no Es tu canal Aquí no hay tiros todos los días Aquí hay roleplay todos los días Si no disfrutas De que no hayan tiros Prefiero que no vengas nunca Porque no quiero incentivar Un canal de PvP Donde hay tiros todos los días Quiero que se disfrute del rol Que disfrute del rol Estupendo Y que no Que vaya a otro canal Gracias Dime Nosotros fuimos al Mahan Henry Este antes Que la dueña de allí Es prima mía ¿Cómo? La dueña del Mahan Henry Es prima mía Llámalos, coño Llámalos Sí, sí Le ha llamado Lo que pasa es que estaba en un evento De hecho de carrera De coche Que había en el campo de furbo Y le he metido a pensar Ahora que cuando termine Que me ha visto Habla con ella Perfecto Listo Vale Listo Importante, importante Porque necesitamos blanquear Y todo el rollo Y tu prima puede ser la clave ¿Sabes? Venga, perfecto Venga Ahí está Pero estos son los mil flacos ¿Haz aquí lo del flaco? Santi Ah Tienes maria Buenas para vendernos Está secar la luz Yo estoy enamorado De lo bien que se ve Voy a echar un vistazo Estoy enamorado Echa un vistazo, por favor ¿Qué tal, Geray? ¿Cómo estás? Estamos ahí trabajando ¿Sabes? Fajenica para aquí Fajenica para allá Pim, pam, pum ¿Tiene almacenada para nosotros o no? ¿Cómo? Bueno, si lo quieres hacer tú Es un trabajo fácil Lo que pasa es que no nos encontramos Yo me cago en la puta radio Yo me cago en la puta radio Es que la radio la voy a estampar un día Y le van a dar por culo a la radio Ayer su hermano en el barrio Se volvió loco con la radio Y insultó a todo el mundo Es que es normal Es que la radio está ladrante Es que no puedes tener una conversación Con cualquier ser humano Porque está la radio ahí Tiki, 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 tiki Un día la estampo Y lo que te quieran saber de mí Que me llamen Eh... Bueno Estamos buscando los de amarillo, ¿viste? Estamos buscando a... Amarillo vista Amarillo vista No, vista no Los de amarillo vista son los de amarillo Claro, güey Es verdad, soy imbécil No, no, no Es verdad Amarillo vista no, coño El visten de amarillo Pero... El visten de amarillo Eso, coño Visten de amarillo, amarillo vista Me he confundido de las palabras Son mexicanos, ¿no? Son mexicanos que vesten de amarillo Y viven por industrias, dicen Y viven por industrias No, se hizo que se mueven por allí Por industrias ¿Qué le dices? Eso han dicho Gente de amarillo Moviéndose por industrias Eso han dicho Vale, vale Mexicanos Guapo, yo nunca Nunca los he visto en mi puta vida, güey No, antes de decirme nada Que soy Que soy Que soy Si no más lo echaremos un ojo ahí Y tal, ¿sabes? Echarle un ojillo de huevo La puntal ¿Está en ti, hermana? Dale, dale De una Pues nada, veníamos por aquí A ver si tenían algo para mover Un poco de marihuanita O algo Estás buscando de ellos, ¿no? Creo Sí, creo que sí ¿Tenemos alterados materiales? Nada, nada ¿En el laboratorio tampoco? Nada, nada Esa 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 Nosotros también andamos así Está dura la situación O cuando lo tengamos hecho Te llamamos, ¿vale? Cuando tengamos eso ahí listo Listo, listo Para darte la húmeda Donde la doy Con los nietas Tienen hasta las 12 Literalmente Les quedan 30 minutos Para darles caza Los precios que tienen los nietas En las calles, ¿no? No Pues se están vendiendo la marihuana A 100 dólares ¿Cómo? A todos los grupos Entonces yo por eso digo ¿Por qué no me compran a mí los grupos? Y es que, claro Si se están vendiendo A 100 dólares La marihuana Y después El pack de joyería Lo dejan a 5.000 dólares ¿Qué, qué? Sí, sí, sí Una locura, ¿eh, güey? Un pack para Fleca Una locura, ¿eh? ¿A cuánto está vendiendo el kit del Fleca? El kit del Fleca A 30 Pero creo que eso sí está Miedo y medio Pero lo vende O lo presta Sí, creo No sé Eso no me he enterado bien Pero me imagino que lo prestarán Pero lo de la joyería A 5.000 La joyería es una locura Lo de la marihuana también O sea Está jodiendo el mercado Esas mierdas Sí, sí Llamé al cadáver Y le dije Y se hizo el bobo Y a saber los cuchillos Y todo, ¿eh? No, no es Pero si la marihuana La dejan a todo el mundo A 100 dólares Podemos saber la estadística Hay una gráfica Que van de sens No, no, no Si es que El otro día Yo tengo un grupillo Que trabajaba conmigo Y ahorita vino y me dijo No, pues que a mí me dejan La marihuana más barata Digo, ¿cómo? Pues si te la estoy dejando a 105 ¿Qué más barata es eso, güey? A nosotros tiene media hora No 28 minutos para ser exactos Para que nos den Para darle caza Si no, no lo entregan al chaval Que nos tienen que matar a uno Delante nuestra Si no lo entregan muerto Le vamos a dar caza Y ya lo saben Así que Si lo engancho Aún le doy caza Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Y que bajen los precios Si no son muertos Eso es Eso es, eso es De una Pues listo Que lo suban Que lo suban eso Que suban los precios Es que claro Nos estamos fodiendo todos Las cervezas y los medicamentos Es que si no llego yo Se la compro toda a 100 Y la vendo a 105 Claro Claro Es que no No, no tiene sentido Pues listo Pues listo, güey Nosotros nos vamos, vale Gracias si nos avisas Que maleante Que sos Camila Atacándote el rostro Por Dios ¿Ese es Yados? ¿Qué pasa con Camila? ¿Has visto que maleantes, mi baby? ¿Me maten? ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Tú eres Yados? Soy Yados, tío Hostia, chulo Te veo por el tiktok Eres un fier A tus huevos Te puedo dar un abrazo Sí, sí ¿Eh? ¿Eh? A un abrazo A tus huevos ¿Eh? ¿Eh? Soy tu fan Que me maten Soy tu fan Me maten Fucking barpees Tú eres un fucking perdedor Eres el más paño del mundo Sí, paño lo soy Pero el más del mundo Es que se levanta así de la mañana Para ir a correr El que tal No, no, no Haciendo barpees siempre Haciendo de la mañana barpees Y a topes Me la pico a barpees contigo No creo que me ganes Me la pico a barpees Tus huevos Uf Venga, pícatela a barpees Buah Llego mucho Mi récord es 8000 No sé cómo se escribe burpees Haciendo turnos En verdad Tú me ganas Está fuerte ¿Es chulo? ¿Se gana mucho dinero de TikTok y esas cosas o qué? A ver, gano Lo que más gano son de mi coaching O sea, yo tengo una escuela Donde tengo alumnos Y me pagan un dinero semanalmente Y gano más de eso La verdad O sea, el tema de TikTok y tal Gano, pero no mucho ¿Me puedo hacer una foto contigo? Si no te importa tu huevo Dale, tío Gracias, chulo ¿El llado? ¿No lo conocéis a este payo? Sí Sí Este payo tiene Lamborghinis y todo Este te hace un joven empresario Es como FAQ Me dijo el otro día Claro, es FAQ Es como FAQ No puedo estar más tiempo aquí Está lleno de fucking panzas Literalmente O sea, al final de eso que voy a ir ¿Puedes decirle? Entro y FAQ Un puto gitano Entro y un puto negro ¿Puedes decirlo? Eso no lo digo A ver, yo literalmente Falto gente que Me falta a mí, ¿sabes? Pero no, no sé Si, tío, no soy tan ¿Sabes? Ah, vale Con la gente de los países no Solo con los gordos ¿Cuánto dinero tienes? A ver Yo A ver Yo tengo una hora a mí No es la cita Este puto loco ¿Sabes? Como FAQ Literalmente yo Mi hora no tiene hora Enviar la hora es de pobres Para mí O sea, la hora La gente que mira calendars Para Hostia, tengo que hacer eso Yo Para mí un día es un sábado Todos los días son sábados Para mí, ¿sabes? No, vea Este viene bien Quiero ver tu coche Mira, este es un coche Que tengo de muchos Tú tienes dinero Pásate conmigo en una carrera Tu huevo A saber quién gana 5.000 dólares Que para ti eso no es nada O no hace falta No hace falta Este llega Este llega casi 300 Llega unos 250 60 Por ahí Está bien, está bien A ver, coche ¿Lo puedo probar, por favor? Sí, próbola, próbola Gracias, tu huevo Pero una recta Coge una recta buena Sí, hombre Claro ¿Te puedo decir una cosita? ¿Me puedo ir contigo a probarlo? Ya podéis hacer cursos, hermano Pero el gitano este Te ha robado el coche Te falta calle, ya Sácate un curso De que no te roben Imbécil Que encima te lo destrozo Imbécil Pringao Toma Sácate un cursito de esto Gilipollas Imbécil Que el coche Que el coche Que no lo va al paño No vea el coche Que los suba artistos Esto también Me está siguiendo la policía Hostia, hostia Que me he metido por aquí Yo no puedo meterme Agente He visto como han robado un coche ahí enfrente Ya, ya Yo he visto su velocidad al salir Y sus insultos Vale, he sido yo Pero tiene una explicación Nadie hemos visto nada Es que ese es un imbécil Que va de millonario por el mundo Se cree superior al resto De hecho, sí Es un gilipollas Exacto Que tenga usted un día Igualmente, agente Gracias No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a llevarnos ¿A qué? Santi, vamos a llevarnos al paño Que hay ahí Con la gorra Que está ahí Que te he hecho Que te echan, Pe Vale, venga, vamos Te voy a llevar el coche reventao Pedro, entretenlo Entretenlo, Pedro Te voy a llevar el coche reventao Y Un rayajo por aquí Pedro, entretena el paño de la gorra Un rayajo por acá De que se lo arregle Con los cursillos El hijo de puta Se va atrás De la mañana A hacer footing Y para arreglar el coche Ahí 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 Como nuevo Venga Saca un tic-toc de esto ¿Qué pasa, Rosamari? El paño ese Que va de millonario Por la vida ¿Qué ha hecho que han venido ya? Mil dólares No, hermano Yo estoy cargando el coche Ah, ¿zapatos? ¿Zapatos Jordan? Zapatos Jordan Air Force ¿Está bien? No, Jordan 3 son Son Jordan 3 Es de Gro, güey Es de Chamber ¿Qué hora es? No, que no es de Chamber, hermano No es de Chamber ¿No? ¿Qué tal que cumplimos entonces? Es de Gro, güey Sí Igualmente está ahí Vale, vale, vale Tu huevo O sea, ese también será Entre ese también será de Gro, no sea de Chamber Tenemos visita en el barrio, vení ¿Es de Gro o de Chamber? ¿Eh? ¿De Gro o de Chamber? De Grover Viva Grover Street De Chamber Tenemos visita de Chamber Ah, vale, el de Chamber está aquí ¿Qué le dice que es un inoperante, hermano? ¡Uno! ¡Buena! En el barrio, los de Chamber ¿Todo bien? ¿Cuál es el Tarta? Creo que no te ha agradecido la sub Muchas gracias, guapetón La acabo de ver ahora Eh... ¿Vamos a hablar en un sitio más tranquilo o qué? Eh... Donde quieran Venga ¿Qué traigo aquí, la pasta, bro? ¿Qué pasta? ¿La ocasión de María? Sí, el chaval que quiere 100 Que le doy yo Ah, eh... Guárdate, 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 guárdate Guárdate, guárdate Vale, pero... Yo estoy perdido Damos un segundo, ¿vale? Si es... Si es usted ¿Qué es él? Lo que pasa que le han llamado Para decirle que le iba a dar a María ¿Y le va a dar a María el gilipollas? ¿Y le vamos a secuestrar? Pues ya no, sí Pero este es tonto Bueno, hermano, lo secuestramos y nos quedamos Pero... Pero no, pero es tonto Que quiero mentir... Juan, lo vamos a secuestrar y vas a vender... Lo vamos a secuestrar y vas a vender María, Juan Claro, no lo entiendo Vale, vale Ah, vale, vale ¿Qué te pasa por la cabeza, Juan? ¿Qué te pasa por la cabeza, Juan? Que no me hacéis caso cuando hablo, me tenéis nervioso Si hago caso a tu gilipolleces, te pego un tiro en la cabeza, Juan Prefiero no escucharte o hacer como que no te escucho porque vaya gilipolleces suelta, Juan Juan, es mucha más persona que lo estamos buscando para secuestrarlo, Juan Le dice, tengo dinero de la marihuana y dices, ¿ahora voy? ¿Cómo que ahora voy? No, montate en el coche y vámonos ¿Cómo le vas a dar la marihuana a una persona que vamos a secuestrar, Juan? ¿A ti qué te pasa por la cabeza, Juan? ¿Eres tonto? ¿Para irle a Juan? ¿Para ir? Juan, eres tonto Vale, pero vámonos Venga, luego me dice lo que quiera Venga El Juan está con el basuco caca caca Aún sigue con el efecto de las cervezas Aún sigue con el efecto de las cervezas, tío Buenas Venga, cuando tú me digas La marihuana, ¿vale? Tu huevo Dale, venga Un besito Venga Y chau Venga, bueno, mira Aquí tengo los 100 gramos Y aquí tengo los 200 gramos ¿Qué prefieres? ¿200 o 100? ¿Cuál te gusta más? Hombre, pues... El de 100, el de 100 Vale, pues con el de 100 te digo Por favor, amablemente Móntate en el coche ¿Eh? Y vamos a cachearte Para que no te digas nada raro Y luego ya hablamos de negocios Y tenemos que hablar de negocios Que ahora tenemos que hablar de unas cositas más importantes ¿Vale? Eso es, así levemente No te voy a... Vale, cazos huevos Vale, mira Te digo dos cosas, ¿vale? Tengo un sobre ahí Que es el sobre con la pasta En la pasta no te la voy a quitar Y... La pasta no se quita El cuchillo... El cuchillo un momentillo Luego te lo devuelvo Eso sí, 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 más Vale, sin problema Lo primero, tío, tengo la... Es por todo La furgo Es nuestra seguridad Y el teléfono Luego te lo devuelvo también, ¿eh? Sí, sí, sin problema Eso te comento, vale La furgo esta... ¿Qué secuestro es más amable, Risto? Sí Sin problema, sin problema La furgo esta, ¿vale? Si... Sí, sí Se puede quedar por aquí o lo que sea No, tío, mira, te secuestramos en la misma furgo ¿Vale? Monte usted, sí, está la mano Venga, venga Venga Yo ya alucino con la inoperancia que hay aquí No pasa nada, pasa nada Entonces, sal limpio, ¿no? Es que... Te voy a poner el pierro, vamos a hablar Un alón es un chiste Es un chiste ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Está controlado a tu huevo! Somos un chiste Es casi no No se puede tener buena pistola No puede tener... Respeto a nadie Ah, ahora digo yo Eso no respeto Que te voy a decir Si soy gilipollas ¿Qué respeto voy a tener? ¿Verdad? ¿Qué piensas eso? Que va, que va Yo respiro ¡Diga la verdad, hijo de puta! Me están mintiendo a la cara Me están mintiendo, perro A la cara No te estoy mintiendo ¡Que digan la verdad! Con esa tranquilidad ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no te respeto? Pues no te respeto Metele un tiro para que respete No, no, no Te respeto, te respeto Te respeto, te respeto muchísimo Ah, ah Si me vas a meter un tiro Te respeto Lo aprieto No, no, no No, no, hermano No, no, no No, no, la verdad La verdad que no La verdad que no No hace falta No hace falta ¿Sabes qué pasa? Que... Te voy a decir Porque te respeto, ¿vale? ¿Por qué? Todo mí el respeto No me lo ha faltado Entonces Todo va por igual Hijo de puta Hijo de puta Te he dicho Creo que siguen a vosotros En el coche En el coche Pues no A menos No mal Porque no tiene papeles ¿No tiene papeles de coche? No tiene papeles No tiene papeles Bueno Ahí está la matrícula No tiene matrícula Pues mejor A ti Hoy creo que voy a matar A dos o tres del barrio Fíjate lo que te digo Mano, respira No, no, la verdad En serio Me he dado cuenta De inoperancia Que hay en este En este grupo Y creo que voy a matar A dos o tres hoy Y me voy a quedar tranquilo Con conciencia tranquila Y voy a irme a dormir Tranquilamente Y luego mañana digo Que ha sido por culpa del alcohol Y me quito culpabilidad Y ya está Y a tomar por culo El Plex El Juan El Plex y el Juan A tomar por culo Tanta tontería Tanta tontería Tanta subnormalidad Y la policía La escucho por ahí Ha pasado para abajo ¿No? Se ha parado ahí Se ha parado Vale Vale Pues yo me voy a ir Pues también Vamos para acá Este coche en verdad Es una maravilla ¿Qué te ha costado? Un par de criptos Un par de criptos Ah, que esto es de De boosting Y cosas de esas Pues el boosting Ah Pues una maravilla Para ir por montaña Y todo el rollo Con esto te la gozas Y eso que no era tuneado Sí, sí, sí No hay montero robo Si es por no matarme Te la dejo ¿Sabes? No hay problema Pues mira Te he perdonado la vida Dame el coche Mira esa mansión hermano Está guapa Unas cosas de locos Está guapa Guapa Impresionantemente Impresionado Me ha gustado Aquí tiene que vivir gente Aquí vive el chato Es ese por lo menos Es guapa, ¿eh? El chato Pues si el chato No es un mierda ese Le ha robado el coche El picado Y se lo ha reventado Creo que es un imbécil ¿Qué es? ¿Y por qué? ¡Coco! ¡Imbécil! Tiene toda la cara De ser un sapo Porque yo lo veo por el tisto Y todo eso Y es un fantasma Un personaje Que va Que se cree superior al resto Que se levanta a las 6 de la mañana Y dice que me levante yo Que si no soy un mierda Un mierda tú Que te levantas a las 6 de la mañana El que se levanta a las 3 Es el verdadero rey El verdadero jefe El que se levanta tarde Porque es un máquina ¿Sabe? No tiene preocupaciones El que se levanta a las 6 Joa, chacho Me paguen 2 millones Me levanto a las 6 ¡Hijo de puta! Ay, casi se me dispara, hermano Ay Pero tú eres tonto O tonta Me han cuidado con el coste Ay Buah, no quieres sacarme La pistola de la pierna Mira si sin querer Se te va, eh Vamos, silo tranquilino ¿Dónde podemos ir? Mira, aquí un puentecillo este Vamos por culo Aquí ¿No? Si es para hablar Dale Donde quiera Vamos a bajar Tranquilamente Venga Le están poniendo fin al llave ¡Epa! Aquí, aquí Bajo, ¿no? Bajo, sí ¡Ah! El sitio está guapo, en verdad, eh Ahí con los piñedos Lo que pasa es que está la carretera justo aquí Si metemos un tiro sí que se escucharía Me vas a comentar muchas cositas, ¿vale? De las que cual no me hacen ni puta gracia, ¿vale? Y todo el buen rollo que estoy teniendo contigo en este momento Se va a acabar, ¿vale? Así que vamos a ir empezando, ¿vale? ¿Qué coño tenéis contra los italianos? Empezamos Y no quiero una puta mentira Vale, te cuento Mira Nosotros representamos el verde de los families Del set de Chamberlain, ¿vale? Ajá Esta bandana azul no costó mucho conseguirla A mí personalmente tuve que esforzarme mucho para conseguirla, ¿vale? Para que me la den en el barrio y tal Ajá El tema es que he visto más de uno llevar una bandana verde Y a mí que lleven una bandana verde sin tener el respeto que eso representa No me mola Yo amablemente les he pedido que se la quiten Bueno, yo concretamente no Pero se lo hemos pedido que se la quiten Sí Ese es el problema que hay Que no queremos que lleven la bandana Que para nosotros significa mucho ¿Sabes lo que significa mucho para mí? A mí las bandanas y esas cosas a mí no me importan No representan ningún color Represento a mi familia Y mi familia son los que mueren por mí Y luchan por mí cada día al igual que yo por ellos Que son estos dos que ves aquí Bueno, este es un imbécil Pero también le quiero Y los que no están aquí ahora mismo Pero somos el puñalón, ¿vale? La gente que vive en mi barrio Mi barrio, como usted sabe Ese que está en el gimnasio, ¿verdad? En el callejón de atrás, ¿verdad? Eso es, sí Vale En ese callejón de ahí nosotros evitamos No mangarla mucho para que la policía no venga Y no nos abran a la investigación Porque ya la manguemos en su día ¿Sabes? Claro, lógico Claro Entonces tengo que aguantar Que no la diga yo En mi propio barrio Cuando tenía oportunidad de liarla Pero he dicho liarla aquí, ¿no? Para que vengas tú De fuera A secuestrarme A tres putos italianis En mi puto barrio Que eso es lo que no me hace Ni puta gracia Tomba Se llene de tomba Por vos y por los suyos Es nada de tomba Vale Vale, entonces secuestraron a tres italianos Cerca del puñalón, ¿no? Es lo que me estás diciendo Sí, correcto Vale, pues yo de esto no sabía nada Ahora Lo que te pregunto es ¿Estás seguro que fue Gente de verde y blanco O fue gente de verde y negro? Visteis vosotros Mira, porque Visteis vosotros Te secuestraron a tres italianos Sí, pero no le secuestramos ahí, creo, ¿eh? No sé si Como me vuelvas a mentir Te meto una Te meto una Que no sales de esta Que es que todo el tiempo Que se está ganando De la bandanita Se te va a ir a tomar por culo En un instante No, no, escúchame, escúchame Yo no sé si han sido nosotros Si hemos sido nosotros Pues yo no estaba Digo yo que sí Hemos sido vosotros Vale, pues hemos sido nosotros Ahora Eh, ha sido donde Al lado del puñalón Así es Vale, pues Por mi parte Y por la parte De la gente de Chamber Te pido disculpas Ahora Dime Dime que te puedo ofrecer Para que Pues esto no pasa a mayores No, mira, te lo voy a ofrecer yo a ti ¿Vale? Mejor Si la vuelves a liar por ahí Te quito la vida ¿Vale? Vale, me parece bien Esa oferta mejor, ¿vale? ¿Te parece bien la oferta? Ok Sí, claro Lógico Perfecto Como si tú te metes en mi barrio Llearla, es lógico Exactamente Lo mismo Lo mismo Y ahora Tengo que hacer Unas Cositas Tengo que llamar a los internos Para entregarle a estos Que hubo, mamina Buongiorno Que hubo, mamino Tengo un regalino Escríbete un mensaje Por el WhatsApp Te mando ubicaciones Con uno de los de Chambi Que rico Vale, te lo escribo ahora mismo Me toco a un lado Lo mismo Lo mismo Te草 Quédé un mensaje Que ciclo Escríbete un mensaje Si te mando ubicaciones Por el lo mismo Te mando ubicaciones Si te mando ubicaciones Te mando ubicaciones Se mando ubicaciones limitaciones el gimnasio todo lo que es el gimnasio el parking de gimnasio y tu barrio exacto no quiero que nadie la manga por el gimnasio absolutamente nadie nadie ninguno no es nada personal contra ti ni contra nadie pero el que me haga eso se verá en la misma situación aviso y el que avisa no traiciona a la primera te aviso a la segunda no soy tan simpático vale y tengo una cosa me cae bien me cae bien me cae bien pero esto también es parte de un trabajo a mí me pagan por cogerte también te cojo aclaro este tema y ahora vendrá la gente con la que tendrás problemas yo me llevo un dinero y tú te jodes vale si sales vivo de ésta ya sabes que puñanos no la lías y lo que tú hagas con ellos ya con los italianos me suba la polla que ahora mismo los verás listo vale perfecto venga dos huevos están de camino más más no tienes pali que buenas mal no va a pasar nada levanta las manos hostia no 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 tengo otra opción de la navaja cual a la navaja que se mate con ellos y si los mata o si me la navaja me cargo cuatro no tienen huevos no tienen huevo de la navaja la navaja el trabajo en entregarlo que no se pasar todo no no y vamos que tenemos que verlo es de ahí desde ese campo unos como que nos vamos ponemos ahí no me luz de ambos habitantes y aquí vamos nuestros problemas y a 90 en nitós Y si no, es una falta de respeto. Nos vamos, hacemos menos más, pero me voy a quedar por ahí mirando. No digan nada que te mando yo. Saco la pistola. ¿Qué voy a decir? ¿Me viste que era de sapo? Yo te lo voy a enseñar la cuchara. Para que no sea tan obvio, que nos encuentren así apuntándoles como que le tenemos rabia, ira y dolor y de todo. Me mola cómo role al pavo, me mola así como habla, como tal. El respeto ese que tiene. ¿Te encargo los tres? Sí. ¿Qué? 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 Pues nada. Pues se vas. Le robas todo lo que quieres que te diga. Claro. El trabajo es entregarte, yo te entrego. Nada, lo que pase una vez que entre... ¿Tres no dijiste? Pues no sé cuánto vendrá, la verdad. Yo te recomiendo que lo haga rápido. Como sea, como sea más de cuatro o cinco, se va a complicar igual. Yo te recomiendo que lo haga rápido. Si lo hace bien, si no, no. Sí. Claro. Ten cuidado, porque si más los cuatro es navajado. Si tú te haces el valiente, te matan aquí mismo, ¿sabes? Ya por ti. Por ti a nada, chulo. Mira, a uno me show seguro. A uno me show seguro. A uno me show seguro por ti. Ya, pero tú mueres, loco. Guerreando, guerreando. Dejamos un fierro, hermano. No, 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 hombre, no. No, 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 hombre, no. No, no, es que un fierro, porque me vuelvo loco. Le apuntas al ciber y manos arriba. Es que esto piro. Y me besa un palo. No, 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 eso no, eso no, eso no. ¿Por qué? Si más que te imaginas. No, vale. Sí, sí, sí. Si me das 20 mil dólares, te dejas la pistola. Vale. Nada, nada. No necesito más que el cuchillo tengo. Joder, hermano. Pésatelo, ¿eh? Pésatelo, ¿eh? Pésatelo, ¿eh? Pésatelo, ¿eh? Ey. Ey. Pero ¿quién saca? ¿quién saca? ¿quién saca? ¿no se basa? Sí, nosotros nos bajamos. Fue me gané yo, nos vamos. Vamos a estar aquí. Eso ya, vuestros asuntos personales. Eso es vuestros asuntos personales. Yo, mi asunto personal que tenía con vosotros, en principio ya se ha arreglado. Ha sido al saber a tu bar si sale vivo de aquí. Y ya está, ¿vale? Uy, si no me acuerdo... Pará, pará. Si no me acuerdo... ¿Cómo no te vas a acordar? Pero llámame, pues. Estarías en coma y no sé... ¿Cómo no te vas a acordar, hombre? Tenías que estar muerto, weón. Es que te llamas el... El... Por ahí me matan, ¿eh? Por ahí me matan. Yo estoy muy loco, ¿eh? A ver, a ver. Nosotros le avisamos a los suyos. Tranquilo. Dale, dale. Espíralo un poco, ¿eh? Este hombre está completamente loco. ¿Queréis que le echar a la polla? Si enfrentan a los tres o cuatro que vengan. A ver si vienen ya. Voy a llamarle. Vamos a ver. ¡Le echa a polla! ¿Qué te queda? Estamos llegando. Que estabas a diez kilómetros de donde estabas. ¡Virgen María! ¿Y dónde mierda estáis ahora? A un kilómetro y medio. Venga, chula. Chao. Chao. A un kilómetro y medio están. ¿Qué la cambias, hermano? ¿Quieres estar tú? No, no. A mí me gusta esa. Eh, por cierto. Me voy a llevar tu coche. No tengo como irme, ¿vale? No te apañas. Venga, pero me lo guardas, ¿no? Porfa. Sí, sí. A mi barrio te lo llevo. Después lo voy a buscar. Si salgo. Me recuerda al puente que hay en mi pueblo, hermano. Cuando iba al instituto, abajo del puente, o en el puente, antes de entrar al instituto, los porreros, yo incluido, que ahí fumaban porros para hacerme el chulo. Eh, nos fumábamos aquí a los petardos, eh. Y dame cómo te hicieron. Andabas atrás ahí, la mamá, y la tina ahí atrás. ¡Eh, raca! Mira, a ver, se acerca uno, pasa una prueba. Acercate, acércate, ¿eh? No, nada, nada. Están de camino. No la lees ahora que a lo mejor te ves. No ganas. Bueno, bueno. Es igual, eh. Es que es igual, el puente es igual, con las mismas rayas ahí. Aquí había un murito, que en el murito ese donde quedaban todos los porreros a fumar porro antes de entrar al instituto, y el instituto estaba ahí, como donde están los árboles. Pero es que es igual, bro, te lo juro, eh. Me recuerda que flipas a mi pueblo, eh. Pero que flipas. Ah, ya están aquí los ragachos. Estamos. Eh. Aquí tenemos al bambi, no, no. Nos vamos, no. Nos vamos, no. Te hago eso, ragazzo. Igual que me hicieron a mí. El dinero por delante. El dinero por delante. Te hago la transferencia. Ahora te mismo te hago la transferencia. Venga. Hasta luego. No, le va a hacer levantar las manitas. Le va a hacer levantar las manitas. Le va a hacer levantar las manitas. Maestani. Hay que me mato. Eh. Esta no estáis ahí con el filo, eh. Esa es al loro, esa es al loro Es canita edificada en el lego Voy a mirar por ahí, voy a mirar yo Ya, ya la hicieron levantar ya para ahí ¿Sí? Sí, 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 sí Te están cacheando, sí, sí, sí Sí, 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 sí Antes de cualquier cosa, le digo, levanta las manos como me hiciste a mí Sí, sí, sí De cualquier cosa, Leo, que levantara las manos, ya me haría Es lista, es lista, la paya es lista Sí La paya es lista No ronca ni nada Ah, qué pena Qué pena, yo quería ver ahí como se apuñalaban todos muertos Yo también Me conforme eso, levanta las manos, sí, la levanta ¡Faz, faz, faz, faz! Sí, pero si le llegamos a dejar la pistola como me viene con la navaja a la ceara Ahora que... Ahora que ya... La misma, claro Margame para ir a la casa Hermano Eh Tic-tac, tic-tac Hostia, es verdad, ¿eh? Dos minutos tarde, en este mismo momento, empieza la ruina Empieza la ruina No les avises, hermano, ya les avisaste antes Vamos a caerles y listo Estoy llamándole No le llames, no le avises Y no me la coge Leandro Eres muerto En oculto No, no tengo para nada Eres muerto Uy, no ganas Ellos no son unos sapos, pero son más grandes que eso, para mí que son ganas No quiero fumar, solo quiero un cheque porque si me trae... Díame, eres muerto Me está llamando, me está llamando Me está llamando, me está llamando Altaos, hermano ¿Sí? Dime Dime Te vamos en un trabajo los de arriba Dame cinco minutos y te paso a Uber ¿A qué? Hazme caso, cinco minutos y te paso a Uber ¿Vas a tener lo que quieres? Listo En cinco minutos me paso a ubicación y tengo lo que quiero La ruina, hermano Va a ser la ruina La ruina Me huele a reculo Me huele a culísimo Me huele a pipe bomb Me huele a pipe bomb Me huele A que me presento ahí con una bomba y como vea algo raro se la lanzo y a volar como chocapito Y esta vez no quiero hablar yo Porque luego me llevo yo el tiro, si me matan y me matan a mí No quiero morir hoy A ver si están trabajando ¿Eh? Arriba A Cata Le decimos Cata Bien pesado, bien pesado, bien pesado, Juan Buena, Juanito Muy bien, Juan, muy bien, Juan Joche Andujar, gracias por el praigo, Betón Me ha colgado Pues es real Me ha vuelto a colgar Me está colgando La pesadilla ¿Estás comiendo, Juan? No Porque le mientes ¡Quítate la polla de la boca, entonces! Si no estás comiendo, me dejes que estás comiendo y me da asco Juan, hoy te tengo rabia Me das rabia Todos los días Hoy en especial, Juan Hoy en especial Juan ¿Soy muerto? Posiblemente, Juan ¡Eres casi muerto! ¡Eres casi muerto! Me ha dicho que está reunida en la Pata Cata Puede ser que sea verdad De que estás con ellos Nos presentamos hoy en su casa Eh Nos presentamos en su casa Eh, buena tarde, ¿cómo está ahí? No, no, nos mata A por el pedido Listo Es verdad Me llama Alíama ahora Espérate Sí Está muerto ¿Cómo? Por si quieres comprobarlo Que vaya a tu barrio Si quieres comprobarlo, está muerto Si no, te llevo el cuerpo a otro lado y lo ves Llévame el cuerpo a mi barrio O la cabeza Lo que quieras ¿Te prefieres el cuerpo entero o la cabeza solo? La cabeza a mi barrio Listo Venirá el puñalón ¿Me haces pula? ¿Qué hijo que...? ¿Qué le salló o qué? ¿Se le van a entregar la cabeza del pacho aquí en el barrio? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Le cortaron la cabeza? Se me dice que quieres el cuerpo o la cabeza? Yo, la cabeza ¿Puede ser tiros? Pues si van a estar locos de verdad, me mates La cabeza Válgame Dios, que a mí me da que pienso como en las películas Como en lo de Breaking Bad Que va con la tortuga con la cabeza de Goyal Ay, el tortuga El tortuga y explota la tortuga Me sirve un explosivo dentro Es verdad, como en Breaking Bad Nos quieren matar con una bomba dentro de la cabeza del pacho Nos quieren matar Hostia Nunca habían querido venir al barrio tan fácil Es verdad Que no entré La cabeza del pacho no me da más farrio Que conforme eso se mueve ¿Y si ponemos la cabeza ahí como la gallina? Eh, eh, eh La miramos La reconocemos Y nos vamos Que se la lleven ¿Y si ponemos la cabeza encima de la cabra? Y le hacemos a la cabra que se dé una vuelta con la cabeza por ahí Hermano Cuando estén en el gimnasio van a llamar a la tomba Bueno, ¿y qué van a meter preso a la cabra? ¿Qué van a meter preso a la cabra? Voy a poner esto al hospital, ¿vale? No, pero nada Pero la cabra Pero la cabra tiene por todos lados ¿Dónde le ponen las esposas a la cabra? ¿No estás hecha la ley para la cabra? Es verdad Claro Le colocan las esposas a una cabra Le ponemos 100 aislantes en la cabeza con la cabeza Que se vaya a poner paseando, sí Como al Miano, como le colocan las esposas, hermano Se ha puesto un ancho ahora ahí circular ¿Ah, sí? Sí, se ha puesto un ancho ahí En la mano, como si fuera un brazo ibionico de esos vacilones El Capitán Garfio de ese Claro Ahora ven, ven, chiva ahora Ven, chiva ahora ¿Qué dice mi chiva ahora? ¿Qué te lo vas a pasar hoy en hoy? ¿Qué dice mi chiva ahora? Mírala, ya esa mejorcita Ya le quitaron las sablillas y esto ¿Creéis que nos van a entregar la cabeza o que nos van a hacer el lío de alguna manera, bro? ¿Eh? ¿Creéis que realmente lo han matado y nos van a entregar la cabeza? A ver si es que realmente le faltó la palabra al jefe del grupo Porque íbamos a quedar ahí para hablar Nos dimos la palabra De hecho, no nos dimos de tiro nosotros antes ni nada Porque mantener nuestra palabra y la lealtad y el respeto Y el cabrón ese se le piró y empezó a dar tiros ahí Y por culpa de él cayeron todos de los de su barrio Entonces entiendo que por deslealtada a su jefe ¿Sabes que el Juan le pegó tal pata? Le partió las dos patitas ¿Cómo quién le ha partido las patas a la cabrón? El Juan le tenía que partir solo una Y le partió las dos El hijueputa Mira la andantable y ya está Qué pena, qué pena, mi cabra ¿Qué pasa, mi chiva, ahora? Eh, guapa ¿Qué? Es uno pesado, ¿eh? Va Ve Qué bonita que me maten Hermano Dime No te parece raro ¿El qué? Llevaba, desaparecía El mismo tiempo Que el que hay Es verdad ¿Crees que el Kevin se está follando a una cabra todo este tiempo? Hermano, no aparece No aparece ¿Por qué no aparece? Y justo la cabra tampoco aparece Al final el meme se convierte en la realidad El Kevin es un follacabras A mí me lo dijo de verdad, ¿eh? Que si chivaba a la cabra de verdad Me lo dijo Hermano, el otro día Lo confuso El otro día La Zoe La Zoe estaba en calor Estaba súper receptiva Que si el Kevin quería Se la chivaba Con sus moñitos Que tenía La palla ¿Tienes el número de la Zoe? Sí Dámelo, por favor Tengo que decir algo muy importante Ahí tienes, hermano ¿Dónde estáis? ¿Estoy en la puerta principal del hospital? Zoe, soy Geray Hola Buenas, Geray Cuéntame, ¿qué tal? Mira, te comento No sé si sabrás Cosas sobre el Kevin y demás Pero bueno, como vuestra relación Sigue y demás Y vi que el otro día Estuvisteis hablando por teléfono Y digo Te voy a comer tu culo y tal Y que sois unos guarros Y que os gustan esas guarrerías He pensado que le podéis hacer El hombre más feliz del mundo En el momento Que dirían que dejen la radio Y como se lo diga Yo me cago en su puta madre, Santiago ¿Qué? Por favor Dejen la radio, por favor Yo... Sí, cuéntame Ya ha pasado Te pido, por favor Para que vuestra relación vaya mejor Sí Disfrázate de cabra puta De cabra puta, ¿vale? De cabra puta, de cabra De cabra Ponte así como en perillita Blanca Sí Eh... Practica el B Practica el B Practica el B Y ponte así como en pezuñas Pone en las manos Sí Y te lo digo yo Que vas a tener la mejor noche de sexo Que te ha hablado Kevin en su vida, ¿vale? Me lo imagino Porque el tío Me he dado cuenta De que el otro día me coge y me dice No, sí, sí Vamos a... Vamos a vernos mañana 100% Y desaparece Entonces yo ya Digo, pues bueno Me tendré que... Es que esa noche... Es que esa noche la pasó con una cabra No, 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 no ¿Tú no sabes de qué valor es esta información? Pues a lo mejor, Zoe, pues... ¿Tú no sabes de qué valor es esta información? Eh... Sí No digas nada No digas nada No digas nada que se oyó, ¿vale? No digas nada La mangas ¿Vale? Ya me la habían dicho ¿Quién te lo había dicho antes? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Que le gustaban las cabras Ah, que ya te la vienes y no había pasado Que le gustaban las cabras Y que tenía la cabra Que se había insinuado, eh... Eh, listo, pues ya lo sabes, ¿vale? Venga, te cuelgo Vale, listo, venga, chao Dios Hostia, que solo deje insinuar a su chavalito Que le gustan las cabras Está enfermo de la cabeza ese hombre Necesita terapia Ya quienes llegaron, hermano Hostias Eh... Pasar, pasar Presto ahora al barrio Estamos, tío, solos Aquí me cago en la puta madre Están aquí matados desgraciados todos al barrio Nos matan Nos van a matar Nos van a matar Yo no me fui una mierda No me han visto la mano, eh No me voy a demasar No me voy a demasar Sí, sí, sí Buenas 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 Geray, yo te di mi palabra, ¿no? Sí Pues listo Calavera Se vamos un poco para adentro mejor Sí Sí, mejor vamos un poquito más para adentro Se vería como la caja chorrea sal Dios mío ¿A quién se la doy? Me gustaría que la abreras tú Sí, claro Loco Se vería la cabeza de Santiago cortado y con un tiro en la cabeza ¿Puá? Wow La caeré para algo Eh, no, la podéis llevar Con su sombrerito y todo El sombrero me bloquea La palabra es palabra Con su sombrero y con el permiso Y usted Claro Con ese hijo de puta Era muy personal Era muy personal Pues listo Eh Por mi parte Por parte del puñalón Abro el nombre de todos Esto Esto se ha acabado Nuestras discusiones Nuestras disputas Nuestros Nuestros conflictos A partir de ahora empezamos de cero Eso es lo que tengo que hablar yo por mi parte El que se ha muerto es el que rompió la palabra que ustedes nos dieron Exactamente Y esa palabra que se rompió con ese acto Hoy se recupera Nosotros somos No seremos los más fuertes de la ciudad O los más inteligentes O los más operativos Pero si lo que sí tenemos es palabra Y la palabra de un hombre vale más de muchas cosas Sí, señor Y por mi parte lo mismo que has dicho tú Esto queda cerrado Un gusto Pensaba que era de otra manera Y me habéis cambiado la perspectiva De saber cómo sois Así que de parte del puñalón Hasta el día de hoy Todo mi respeto Hasta veremos lo que pase en un futuro Pero hasta el momento así es Igualmente Bueno, aparte de la ñ Muchas gracias Y que esto queda aquí Hasta la próxima Que vaya bien chicos Que vaya bien Que vaya bien Que bonita cabra Por cierto Gracias Como son los jambos La cabeza del palo Ahora has hecho que traiga un espíritu de un palo aquí Yo sueño con eso Y ese palo que nos hizo tras abad Ahora me está llamando Parker Va a llamar a Catalina Vale Tengo una cosa Abre su huevo Abre su huevo Me queda mal Le dije que algún día Le quitaré al El sombrero Se lo dije Eso lo has hecho Lo has conseguido Hostia Pues lo han hecho ¿Cata? Pues Sí Era para ver si estaba reunido Con los nietas y eso Sí, ¿no? Estaba reunido con ellos ¿Por qué? ¿Sí o no? No le puedo decir Eso es que se iba a matarlos Son muertos por tu culpa, Catalina Bueno Geray Dime Sus conflictos no son culpa mía Y mientras no los traiga a mi casa Sí Haga lo que quiera Han muerto a un kilómetro de tu casa Les he puesto una pipe a un según saliendo ahí Bueno Pues son sus conflictos, compa ¿Yo qué le voy a decir? A lo mejor Es que ha venido una policía ayer Y con cerosito Seguro Samuel iba a decir ya Es que la tengo con Samuel Cruz Que regusta mi hermano, ¿eh? Eh, no, la verdad es que no Es broma, chula Eh Listo No, no te he arreglado Venga Venga, venga Dios Me ha llamado Buki Eso es que está el jefe del Ugu Para lo del blanqueo Entiendo, vaya, que me ha llamado por eso Dime Eh, no, cortito Vení Pero ¿por qué le faltas al respeto? El jefe está en el Ugu Ah, voy para allá Venga, tus huevos Venga El jefe del Ugu está en el Ugu Hay que camerárselo Ponerse elegantes Elegantes Lo más que podáis ¿Vale? Yo así voy vacilón ¿Verdad? Voy vacileta hoy Pero voy a cambiarme igual Voy a ponerme más elegante Pues yo voy a la tienda de ropa Porque si no No puedo ponerme elegante Voy a ponerme elegante Elegante Tenemos que camerarnos al payo ese Para que se fíe de nosotros Y veamos que somos buenas pintas Pero Santi, así va de ñánster Voy elegante De calle Pero elegante Mira, así Vacilón No, así muy elegante ¿No? Está calé Está calorra Está calorra Sí, sí, sí Pero si parece que la llevará El africano Estás hablando Es un cabrera Esto me costó 60 dólares Chaval, que estás hablando Venga Ir para el Ugu, ¿vale? Venga Así no es elegante, tomate Sí Elegante, extrovertido El bache rojo este ¿Me lo puedo llevar? Joder, mano Que es sremecido Con las cabezas esas Ya, ya Son imágenes que te marcan ahí ¿Qué pasa, chula? Sí ¿Qué pasa, chulo? ¿Qué pasa, chulo? ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien o qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No, Bea Bien Hola, sí Dime Nada Vale, vale Conversación más fría La payasiri Va a hablar mejor El chat GMT ¿Tú quieres al tuyo? Nena, para ser madre No veas cómo estás Si quieres estar con otro hijo No, gracias Que ya tengo tres Es broma No quiero ser padre No quiero ser padre Venga, hasta luego Hasta luego ¡Cabra! ¿Qué es ese que hago? JK, quédate con la cabra Tus huevos ¿Es tuya o qué, tío? Sí, del barrio Cuídamela, ¿vale? Dale de comer y todo eso Sí, que coma y todo eso, sí Venga, vamos para lo U Vamos, pues Vamos para allá ¡Ut! ¡Ut! ¡Oba! Armado, que tema eso ¡Rumba de Portugali! ¡Noo! 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 Cierto, Juanca Hicimos un trabajo con ellos A no ser que hayan cambiado de jefe 150.000 dólares Y nos hacen falta Eh, ¿quién? Obtenemos una mierda de dinero Declarado el gobernador ¿El gobernador? ¡Ese hijo de la gran puta! ¿Dónde está el perro ese? Yo la última vez que lo vi Lo vi resguardado Voy a llamarlo al mierda ¿Cómo se llamaba? Juan Zan Yo perdí el teléfono Zan, ¿no? Zan Es verdad Yo también perdí los teléfonos Me cago en la puta Hola, buenas tardes Buenas A ver si no me ha quedado el dinero, tío Estaría bien No sé, falta yo un contacto Buenas Buenas tardes ¿Cómo estamos, chulo? ¿Qué pasa, mi rey? ¿Cómo va? ¡Buenos tiempos sin verte! ¿No te acuerdas de los pobres? No, es que he estado de viaje Ah, tú sabes Eh, está buena Pero no, seguís Siento el sueño de eso Yo pensaba que os No, hay agua Ya te contaré Podemos hablar en un sitio más privado O más secreto Sí, pasa, pasa Venga, vuestros huevos Vamos, Dylan ¿Qué decir, Leslie? Nos hace falta un contacto para blanquear ya Dime que este negocio blanquea Por Dios ¿Qué bonito, Lugu, eh? No, no, ahorita no estamos ahí No te acuerdas de decirle a la leña Que subieran el precio Después de que me entregaron una cabeza cortada ¿Tú crees que...? No, no, era en plan de Mira, gracias, ya está Eh, chulo, tú sabes que nosotros Nos dedicamos a lo que nos dedicamos Toda una vez nos salta faena de ese tipo ¿Sabes? Sí, claro Y ese dinero yo no lo puedo declarar Hablando, vamos a hablar claro Porque te tengo confianza contigo Y ese dinero que tú me das Entonces eso no lo puedo declarar ¿Sabes? Sí Igual que te hago faena a ti Y se lo hago a otro, a otro, a otro Y nos ganamos la vida como bien podemos Que tú sabes cómo lo hacemos, ¿no? Ajá Vale Tú tienes un negocio Y nosotros hemos pensado Que a raíz del negocio Nosotros como que nos tienes contratado Lo que sea, no, taché Que es que hemos hecho un concierto O lo que sea Yo te entrego medio millón Y tú me lo blanqueas Y en vez de medio millón Pues tú te quedas con 50.000 o con tal Y lo retró para mí Te hemos hecho promociones en Instagram Ya, tú no has, te has, te has Puchele, no, puchele Hola Espera un momento Hola Buenas Hola ¿Cómo estás, chula, vacilona? ¿Cómo estás? Ahí, hablando Somos una empresa de seguridad Para ver si nos contratan Aquí hacemos convenio ¿Cómo? Sí Escucha A mí ya me han preguntado por eso Y a mí no me lo han dejado todavía Ya tú sabes, ¿no? No, no sé Pero tengo entendido Que hay un negocio Que sí te lo voy a hacer ¿Cuál? El billar Por lo visto Por lo que escuché hace Bueno, antes de irme de vacaciones ¿Dónde estáis? Me tiro el agua ¿Tú conoces a la dueña de allí? A Sandra, pero perdí el número Sí, yo también Yo no lo tengo Eh, Bárbara Dime ¿Tú tienes el número de la Sandra? En el UQ dentro Ah, creo que sí Ah, pues dámelo Si es usted tan amable, por favor Mira, a ver Sí, claro Si me dejas un momento Ay, me cago en la puta No puedo de manera Uh Eh, güey Estoy escuchando pasos Eh, güey Qué feo que eres, Juan De todos modos Respeta Eh, dentro de poco Tengo que hablar contigo, Geray De alguna cosilla Que me va a hacer Adelante, dime aquí Eh, tú conoces un taxista Que se llama Jason ¿Ah, Jason? No, pero voy a preguntar Bueno, ya no está allí De taxista Ahora está en otro trabajo Pues ese camaleón Por lo visto Le estuvo tirando los trastitos Aquí a la mujer Y el tío viene muchas veces Con sus amigos Y se pone de chulanga Así delante mía ¿Sabes? Sí, le quitamos la tontería De a bofetones Tú lo sabes Sí, no, yo le dije Le dije que si yo me enteraba Le iba a dar un viaje largo ¿Sabes? Dime dónde está Dime cómo es Y cuando lo veas en algún sitio Me dice Eh Es este Y ahora voy yo Y lo cogemos Y ya tú sabes Yo tenía la foto de él Pero Dame tu número Sí O cuando lo veas Cuando lo veas Es esta pic ese Cuando lo veas ¿Sabes? Cuando lo veas Yo le salgo un poquito No, no O me llames Y me dices Está aquí Ya vamos nosotros A tiro hecho ¿Vale? Venga, dale Si no estoy yo Llamo a mis hermanos Lo que sea Claro Y dame todo el número Sí Te lo acabo de pasar Uy Entornos Madre mía De barrio Ey perros Acabo de ver Un chavalín moreno Vestido de vero Acercais A preguntar A alguien de los niños Acercais Es que echaron A la brica Acaba de escribir Un vecino Diciendo que hay payos Por ahí Que quieren hablar Con nosotros Me enteré La semana que me fui yo Santi Venga, pues vámonos Tenemos que irnos Chulo Conforme eso me llamas ¿Vale? ¿Tienes el número De la Sandra? No Ahora no Vale Tú no te preocupes Yo te lo consigo Venga Pues venga Nos vamos Venga, hasta luego Vale, rey Adiós Los de verde Los de verde Ah, claro Será el chico De antes Que hemos llevado Contra los italianos Que se ve que ha salido vivo Claro Jejeje Eh, ¿cómo? ¿Sabes a quién me parezco? Dime ¿A quién? Para el país ¿Qué dice? Dime, play, monta Yo no soy novita Tirao Eh Dime Una gente que viste de verde Que también son families Pero de Grove Sí Me han dicho que Quieren venir al barrio A presentarse Me ha avisado un vecino De que hay gente de verde En el barrio Así que vamos a ver Qué bien le pasa Pues a ver si son los de Chambler Y la quieren lidiar Hostia, 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 hostia ¿Qué tiene esa niña? ¿Qué es lo que tiene? Toma ¿Por qué ya lo bailan? Ale, foto Multita De puta madre Ah, hablando de multas Tengo 64.600 en multas ¿Cuánto tienes en multas? 64.600 Ah, vea, es el paño este Dice, mira Buen trabajo Dice la La italiana Buen trabajo Necesitaréis más veces Me ha pagado en blanco Las gilipollas Vale, añadir al contrato Bueno, me viene bien En verdad Eh Italiana Italiana ¿Qué pasa, chulo? Dime Nada, era por pasar a buscar las furgos Y las cosas Pero no quería Ah, pues Colega, no te lo vas a creer Pero tus cosas me las ha quitado la poli ¿Cómo que te las ha quitado la poli? Sí Me han parado Y nada más que tengo tu teléfono Y tu radio Toma Bueno, ellos Él ha perdido la nuestra Nosotros Es verdad Unas por otras Eh, cuéntame ¿Qué ha pasado? Eh, nada Hablamos de Chile Y... Están vetando el Movit Chas Chul Ay, es que es ese ruido Ese puto ruido, hermano La puta basura Está de aquí bugueada, hermano Lupita Y el... ¿Santiago? Dime, hermano ¿Dónde estás? Aquí, dentro Chivaona Chivaona Venga, ven Ven Era para la Chivaona Que estaba ahí La pobre tica, la cabra Eh, beeeh Beeeh Va Yo voy llamando a esta gente Para que se vayan a presentar ¿A qué gente que se presente? ¿A qué gente? No, de verde este Que me coman la boya de verde ¿Qué me importa a mí? Se presente Si hay delusión Que venga y se presente No hay delusión Tía Ellos se quieren vestir en telo verde Pues de puta madre por mí, ¿sabes? Vale Y te voy a explicar por qué, si quieres ¿Por qué? Por mí, como somos los family, ¿sabes? A mí no me interesa ¡Mister Twin! De alguien de verde Y de esos son family, ¿sabes? Ajá Entre más gente ese verde En manos vamos a camuflar por ahí Entonces Eso es asunto tuyo Si quieres faena de lo que sea Que coja lo que sea Lo que sea Me llama, ¿vale? ¿Tienes mi número? Eh, no, el tuyo no Apúntatelo Y llama a tu gente Y avísaselo también Y lo que te hemos dicho antes Y lo de ahora, ¿vale? Si quieres faena de que te cojamos a alguien o lo que sea O... Y todo el rollo ¿Listo? Genial, de puta madre Venga, tus huevos morenos Venga A ver, chicos, permiso De paso Hasta luego, fenómeno Oye, faltan los de amarillo esos Es que dije que nos demos una vuelta A ver si los vemos a los tirados esos Te lo juro que estaba pensando lo mismo, Santiago Y yo a ver si es que me he tomado Estoy, 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 me he rapado Permiso ¿Quiereis? Te he cuidado con la capra Mira, te he cuidado Yo estoy flipando, yo estoy flipando No me lo ha tomado No me lo ha tomado No me lo ha tomado más cerveza 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 Te lo juro Me dejas gilipollas Lleváis todo el día comiendo brownies de esos endroganos Me dejas gilipollas Me dejas gilipollas Buenas tardes, pase, pase Qué bueno, PoloRio, PoloRio PoloRio, PoloRio Qué bueno, PoloRio Qué bueno, PoloRio Eh, Juan Es la cabra Es la cabra Qué bueno, dale La gente va a dar a ver la cabra en plan esa Es verdad, nos perdimos Qué coño es tener aquí con una puta cabra, tío Válgame Esa es la de a Johnny, cuñao Aaaaaaah Ahora si lo quiere Ahora si lo quiere ¿Qué ha pasado con Kek? El baño es mío Sí, sí, por eso Me ha dicho antes Eh… Esa es la CNS Eh… Eh… Ahora os explico en el barrio ¿Por qué? Ah… Eh, ahora te explico en el barrio Venga, hasta luego Ya te explicarán Eh, Santiago, vamos a mirar lo del banqueo Porque… Si no hacemos nosotros, aquí la gente está en el puto barrio No tiene iniciativa ni ninguno Dime Dime, Rosamaría, dime Dime Espera algo, no como vosotros, paraos de mierda No tenéis ningún tipo de iniciativa Hay que buscar gente que me la banqueo Hay que… ¡Cómeme la polla, Plex! Dime El mensaje que te mandeas No te has dicho y lo conozco yo Es de… Que te han dicho el Delugu A las… No, Delugu ya está hablado No pueden blanquear allí Vamos a mirar el de los billares A tu prima llamala también Eh… Rosamaría Sí No puedo ir yo detrás de todo el mundo Estáis todo el puto día en el barrio sin pensar En cómo… En cómo… ¿Cómo se dice eso? Mmm… Su… ¿Cómo se dice? A… Ascender, eso Dime Pero que el Delugu no te ha dicho que un nota quiere que tú se lo pongas Que le está tirando los teos a la mujer Sí Conozco ¿Quién es? Dame el número No, tengo el teléfono pero te lo busco Te va en el beni Búscalo Venga Venga Pero espérate… Geray Dime, Plex Tienes 5 minutos que se pasen esta gente Que le estás de ilusión Preséntate tú, presenta el barrio, diré que aquí vive en Geray y tal, fudanito… Y luego cuando vengamos… Vale Vale, vale Venga tu huevo Venga ¿Qué estáis para hablar un ratito? ¿De qué? Eh… Sobre un chaval que tenéis aquí en el barrio, mira, está llamando Pedro, el Mohamed o algo así ¿Qué pasa con el Moha? Bueno, es para una cosa, tenemos que hablarlo ahí dentro, si queréis… Eh… ¿Vas a estar aquí para ir al gimnasio? Si Si tiene una cosa que hacer, luego hablamos Me paso para aquí y luego te aviso, venga Sí, te escucho, te escucho ¿Ya habrá mangas moja ahora? No, lo del Moha No lo sé Moja la manga o si es moja… Moja no la manga, ¿no? Pues si, siempre la manga es del Plex Claro Me parece raro Pero también Qué cabrones son el Bibi y la Carmela Ya, si me dicen Plex, pues… No mal, pero moja Moja… No pincha ni corta, está ahí tranquilo, a su faena y ya está, ¿no? Claro No sé ¡Gracias Gitano 21, guapetón! Esos tres meses, bendiciones Yo soy gilipollas porque vengo y puedo mirar desde el GPS si está abierto o no Yo hago lo mismo Soy en meses, está cerrado, ¿no? Está cerrado, mira de… Estás como agripao, que hermano Es malísimo, hermano Pero malo, malo, malo Llevo ya tres días malo, desgraciado Llevo tres días ya malo, yo ya estoy peor que nunca El Pedro te la pegó Pedro estaba igual Sí Ya me la pega el desgraciado A lo mejor estos payos que son vecinos, a lo mejor este payo puede tener el número Oye chulo, por casualidad no tendrás tú el número de la… De la Sandra ¿De la Sandra? Eh, no, no lo tengo la verdad No Alguno de los míos creo que sí, pero yo en concreto… Pero es preguntarle a ver si alguno me lo da que es importante A eso tuvimos ruina ya, al final se arreglo ¿Cómo tiene el número de la Sandra? ¡Oh, Sandra, Sandrilla! Pásamelo Estoy hecho mierda hoy, chavales, eh ¡Oh! Va Los payos de azules, los veo en todos lados, en todos los barrios Eh Ahora me lo pasa, ¿vale? Pásame tu número y ya te lo paso Tus huevos, venga, pues te los paso Ahí lo tienes Eh, dime Santiago Ya te digo Listo Venga, me avisa Gracias Te aviso, te aviso, te aviso Ah, no, esa cerveza, yo no sé qué tiene Estoy… Te voy a tomar una cerveza esa, en realidad ¿Vamos tomando una, Santiago? No hay huevos Como hoy, si está abierto Hermano, 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 hermano Está abierto, hermano, está abierto Dime El maligno blanquea, el desgraciado ese Seguro No tiene huevo Yo no nos decía Santiago no tiene huevo A tomarnos Cuatro cervezas de esas y a pegar un palo a una tienda de armas o algo No tienes cojones Conducid vos Hecho Yo estallo a los tombos Hecho ¿En qué nos vamos? ¿Qué? ¿En qué vamos? No sé, un amotino, ¿no? O algo así, o qué No, mira ese carro, mira ese carro ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El carro, eso no es de carreras, el carro este ¿De qué? El 26 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El 26 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 Ah, sí, os tenía que decir algo Es que hasta la puedes hablar, quiero facturar, todo el mundo hablando ahora Soy yo el escuchador, parezco el, el, el cura loco amigo, con la, con la, con la gente confesándose ¿Qué es lo que es este? ¿Qué? ¿Se respeta, Silo? ¿Cómo que, loco, hijo de puta? Se respeta, eh. Tiene el barrio a respeta, Silo. Buen amigo. ¿Esas confianzas que tienes tú conmigo, desgraciado? Tiene los rojos al barrio, ¿vale? Yo, lo he dicho a sueteo. ¿Eh? ¿Pero yo de qué? ¿Eh? ¿Pero cómo es que yo...? ¡Era loco, eh, hijo de puta! ¿Quieres ver cómo te dirás lo de loco? ¡Eh, mire las palabras que te arrancó la lengua, perro! ¡Mire las palabras, mídelas! ¡Mire las, eh, loco, me dice, estoy hablando contigo y se meten en mi conversación! ¡Hijo de puta! ¡Me llama loco! ¡Ya me respeto! ¡Ya me respeto! ¡Cabra, muérdale! ¿Dónde está el RK? Eh, no sé dónde está el RK. ¡No lo sé! ¿Va a pegar el palo o no va a pegar el palo? ¡Uf! 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 ¡Bueno! ¡Estos son los que quieren presentar, o sea que ya vayan tres días queriéndose presentar, pero... ...el conflicto porque... ...los familia, fraternidad y familia, ¿sabes, tronco? ¡Bueno! Mira, os presento a mí, a mi derecha, Santiago... ...y Geray. ...y Geray. Yo soy Santi. Encantado, colega. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa, chula? Buena. Buena estás tú. Gracias. Nada, ya la presento, Kendall, mi hermana. ¡Ah, respeto a tu hermana! Pensaba que era una chavalera ahí sin más, eh. Yo respeto a las hermanas. ¡Johnson! Yo soy CJ, tronco. ¿Qué pasa, CJ? Eh, bueno, yo soy Geray. Eh, presentarse y todo el rollo. Ya no hemos presentado, ¿no? Yo soy el Santi. Sí. Sí. Y eso. Ya no hemos presentado. Esto es el barrio del puñalón. Aquí nada más que delincuencia, vida mala, vida dura y supervivencia. ¿Sabes lo que te digo o no? Yo quería decirte una cosa. Dime. Y cabras, cabras también. ¡Ay, mira! Me estás chivadora. Pido mis disculpas, ¿vale? Que si tú... Hombre, claro, está feo ahí. Porque... Lo que no queremos nosotros es que aquí vea a la policía que es un barrio malo, ¿sabes lo que te digo? Sí, pues eso. Que ya bastante se ha mangado para que se mangue más y no queremos liarla por aquí, ¿sabes? Por eso. Nada, nada, sin problema. Lo importante es reconocerlo, estos huevos. Eh, Chulo, yo me quiero ir ya. Que llevo dos días hablando y... Y no me apetece hablar. Quiero faenar, ¿sabes lo que te digo? Así que es un gusto y... Puta madre, solo eso. Lo que necesitéis. Toma mi número, tío, y... Sí. Y estamos en contacto. Venga, tu huevo, igualmente. Os digo mi numerico y que os se me llamáis, ¿vale? Hermanos, quiero una cabra para que te haga acompañar, farlopero. Pero si ya tienes un cerdo. Que la acompaña para farlopero. Te compro el cerdo. Te la han regalado. Es un regalo, se llama farlopero. Un cariño. Te compro el cerdo. Ahí lo tienes ahí, ahí lo tienes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cabrita? Chivahora. Buah, farlopero y chivahora. Buah. Bueno, me voy. Te compro el cerdo. Nena. Ay, hijo. Hermano, la Sandra sale en nadie. Sí, sí, bien. Te lo compras, te lo compras. Es que le quiero sacar crías. No, pero tenéis un puto cerdo allí en el barrio. En el barrio. Hermano, que es la comida de Navidad. Te lo estoy cebando. Te lo compro el puto cerdo. Te lo compro el puto cerdo. Te lo compro el cerdo. ¿Por cuánto? De una. No sé, ¿a cuánto lo vendéis, claro? Tienes que mover vuestro precio. Uff. ¡Tengo el número de Sandra, vamos! Llegáis. Llegáis. Te ha dicho Santiago que está en el Nacho. Que vaya con él. Se ha ido para allá a correr. Ya lo tengo. Sí, Sandra está en el Nacho. No lo he guardado. No lo he guardado. No lo he guardado. La puta madre. Antes consigo un número y antes está ahí. ¿Cómo ha guardado un contacto? ¿Cómo ha guardado un contacto? Vale. ¿Aquí? ¡Oh, el teléfonito de la polla! ¡Oh, el teléfonito de la polla! Nombre. Sandra. Teléfono. Pum. Listo. Apellido. ¿Por qué no puedo guardarlo? ¿Por qué no puedo guardarlo? ¿Sandra? No sé cómo se es, Juan. ¡Eh! Estoy en el gimnasio. ¿Dónde estás? Vení, vení. Vamos para allí. ¿Dónde está el barrio? ¡Sandra! Te llevo buscando todo el día. Me ha explotado la cabeza. Pero si está. Pero si estuve el otro día hablando con tu hermano. Mira, con mi hermano, no conmigo. Mi hermano se entera. Dame tu número. Voy, Karim. Uf. Uf. Pelea corriendo en el barrio. Pelea corriendo. Sandra, ven. Dime. Eh, vente pa' aquí. Corre. Así te pones en forma. ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Dónde me voy? Aquí. Nena. Dime, Rey. Nos hace falta una chavala de confianza como tú, que sabe cómo somos y a lo que nos dedicamos. Y de los mundos en los que vivimos. Y... Nena, blanqueame cositas, ¿no? No puedo. Se lo dije a tu hermano. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? Eh. Oye. Escucho, te escucho, perdón. Dime. Porque no puedo, mi rey. ¿Pero por qué? Ya, claro. Si os de ellos... Si os de ellos es por qué, pero me tiene que dar la explicación de lo que dice. No puedes. Tengo estropeada... Sí, la tengo estropeada y no puedo. No puedes. No puedo, rey. Un momentito, ¿eh? ¿Quién es? No puede. Fiax, Fiax. Hace los cuatro meses. Ahora te llamo. Dame un segundo. Te llamo en un minutito. Venga. No puede. No puedo, rey. No puede. Si me entero de alguien que... Dame. Que haga eso... Dame tu teléfono porque has cogido el mío y yo el tuyo no. Sí. Eh... A ver... ¿Pero por qué no puedes? Porque... La tengo averiada. Ahí estaba con un gorro que lleva dos o tres días peleándose aquí en el barrio. No. Uff. Y... Pero no puedes con... Nada de nada. O sea, a nadie más le hace ese trabajo, ¿no? No. No, no puedo. No puede. No puede. Y punto. Estoy esperando a que lo arregle y lo solucione. No puede y punto. Imposible. No puede. Ya está. Venga. Vale. Si yo me entero de alguien, no os preocupe y os aviso. Venga, Sato, acuérdate de los pobres, chula. Venga. Sí, claro que sí. Hasta luego. Cuidate. Buscándola para que no pueda. Venga, un tolo cagable. Vale. Hermano, entonces tenemos que hablar seriamente con vos, ¿sabes quién? El Liam, pero tampoco tengo... El Liam, el Malik, pero no tengo un número tampoco. El cepallo del gorro lleva dos o tres días peleándose aquí en la puerta, ¿eh? ¿Cómo andamos ahí? ¿Quién? ¿Quién? Este, este que viene. ¿Qué te acaba de decir, loco? ¿Qué pasa? ando. Ven, ven, ven. Ando. Tengo ya, sí. En títete, 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 tema ya, sí, te cambio la cabeza. Eres mucho lo tu. ¿Eh? Eres mucho lo tu. Pues sí, pero creo que es... ¿Qué te pasa ahora? Eres mucho lo tu. ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Eh? Eres mucho lo tu. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Y entonces quiero ver peleante por aquí, ¿vale? ¿Qué te pasa ahí? Yo no digo… No, 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 no. No te pides por aquí, avisar. Venga, venga, larga. Largo. Venga. Venga, largo. Pues es un zarullo, Juan. Pero… Si ves el palito… Me da hasta pena, desgraciado, como eres así. Pero… ¡Esta es chavalera! ¡Eh, piro! ¡Le crees que haga bullying a una persona que es un zarullo! ¡Desgraciado! ¡Pobre, pobre, que no hace nada! ¡Petiendo, mete mierda! ¡Po si se da llorando y todo el palo, que da la chimica, desgraciado! ¡Iba ahí! ¡Iba así y hacía! ¡Chao, Sandra! ¡Zarullo! ¡Es un zarullo! Pues si te digo lo que es ese mío, no te lo crees. Si se puso a llorar y todo, casi se cagan sin más. A mí me da pena. Yeray, le ha pegado un palitón a dos palos, ahora en la puerta… Si has revisto los gilipollas que eres, ya, ya. Yeray, si te digo lo que me toca a ese hombre, a mí no te lo crees. Amigo, amigo, a mí también me ha matado en sillas de ruedas. A él, le ha pegado todo. Se ha puesto todo para llevar. Y ahora llora. ¡Pues a mí no me da pena! ¡A mí no me da ninguna pena! ¡Mierda! ¡A mí no me da ninguna pena! ¡A mí no me da ninguna pena! ¡A mí no me da ninguna pena! ¡Es un mierdas! Ahora va a llorar de victimismo. Ahora, malas mierdas te comas, pedazo de fallo. ¡Mierda! 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 Se fue llorando como sus así de colorea. Y ahora vamos a tener compasión por un tirado, que se pelea a la puerta del barrio. Lleva tres días pegándose a la puerta del barrio. Pero míralo, si no vale un peo. ¡Mierda lo haya tirado, pobrecino! ¡De la pena! ¡No te da la que! ¡Cómo se te da así el zurullo! Que le hagan las tosias al payo Que le hagan las tosias A la raza Vienen los payos de rojo aquí al barrio Vamos a ver ¿Qué les pasa a los tirados? ¿Qué pasa, Lesslie, cierto? Me deben 5.000 ¿Qué pasa, Chulo? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Nena, nena! Me han gustado los pechos Menudo piquetón Eso quería decirte Venga, nena Pues luego te mando las fotos de mis pechos ¡Gracias! ¡Venga, chula! ¡La foto de la más fácil que he conseguido en mi vida! ¡Qué barbaridad, dime! Si te digo lo que me toca, el chaval, ese que da lastimita No te lo creo Es mi cuñado ¿Cómo? Te está chingando a tu hermana No, 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 yo a la suya Vamos, vamos ¡Ah! ¿Te te follas, tú? No será también así melona ¿Te follas? Se folla una paya lila, claro Si es un tirado, una paya ná Pero si tú le tiraste a la caña, flipao Si te estuviste detrás de ella Si tú estuviste detrás de ella, Juan Si, sin tirado, te chivas lo que sea Por lo menos yo chivo lo que sea Sin miramiento, díselo, 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 Cle Díselo, a ti te chivas Que a ti te va la Rosa María No, a ti te va la Rosa María Es un macho, díselo, Cle A la paya que vende los rascas ahí en el gimnasio A ti, a ti te hace así la Rosa María Toma, da así Claro, claro Toma, toma Bueno, bueno, más macho de él Ahí ayudándole a que sea feliz Claro que sí Yo me voy para la casa Yo no puedo más No os aguanto más Ves para la casa, Zarullo Seguro, porque soy un sastic y yo Sí, así has acabado con la Rosa María A Pedro, amigo, hola A Pedro, amigo, hola Tienen los payos de la Nelly Se han desatao, se han desatao Se han desatao Vamos ahora a jugar un pinball Las hermanas, ¿la tienes encerradita o qué? No la veo, la magia ha salido, no hay amor Desaparece, no me dice ni uno Yo soy tú y llamo a la paya esa de ayer y me la chivo A la paya, Dana Eres el Geray fiel ¿Cómo acabas de decir Geray? ¿Qué paya? Nunca la has engañado De que yo estoy aquí y no eres infiel ¿La hermana de quién? O sea que la que os es así Mi... Dana ¿Cómo, cómo? ¿La que te estás cepillando tú? Sí Ay, la Dana Mucha piroa ¿Te estás cepillando a Dana? Has perdido tu mojo como Ashton Power, Geray Plex, ayer me estaba tirando el rollo mil por mil Pero máximo La vamos a... A los payos les da igual que le pongan los... La vamos a poner a prueba porque... Cuérgale, cuérgale, cuérgale Plex, plex, plex Dime, sí Cuérgale, cuérgale Pero que no... Que no sé quién es ¿Qué no es ella? 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 Entonces... Te digo una cosa, Geray ¿Qué? Ah, vale Yo te veía un rompecorazones Yo era un rompecorazones Pero me enamoré de una sicariona La sicariona que acabó decepcionándome Con el largo del tiempo Está seguiendo Apagando la llama del amor Pero... Claro ¿Qué hago yo? Por lo que me pida el corazón No sé, Juan No sé Ahí, toma Dime El teléfono de este, chico ¿De quién? Eres más fiel que jabalí furioso Eh... Desde el trabajito de Lugu ¿De quién? Desde el trabajito de Lugu El que te ha dicho que... Ah, vale Lo tienes Dámelo, dámelo Y dime cómo se llama Jason, ¿no? ¿Era? Jason, sí Con J Jason, ¿no? Sí, Jason se escribe y se dice Jason Es más Es más Ahora mismo está ahí atrás ¡Eh! 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 Sí Hola, Jason Hola, habla Geray ¿Cómo estamos? Un gusto Muy buena, Geray Dígame Eh... Mira, eh... Me enteré de que trabajabas con los taxis y demás ¿Es cierto? Sí, pero ya... Ya no, ya ahora estoy en el Beni trabajando Correcto Ahora me ha dicho que estás en el Beni En el Beni, efectivamente Me gustaría porque ha dicho que es usted un buen currante Y yo voy a encontrar una empresa Y me... Me gustaría poder contratarle ¿Una empresa de qué? Es algo que no quiero hablar por teléfono Es una empresa muy privada Me gustaría poder hablar lo mejor en persona Escúchame, Pedro Ya vale la broma Vale, estoy por aquí por el gimnasio Eh, listo, te puedo ver en la puerta del... Estoy quedando fatal, bro Hoy es el peor día de todo el refriado que he pillado O sea, creo que ha sido el día pico Eso significa que ya mañana estoy mejor, eh O sea, es como que son 3-4 días malos Y luego... O sea, poniéndote peor Y luego... Mejor Entonces hoy es el día pico de que estoy hecho mierda Y a partir de mañana ya tengo que estar de puta madre Pero yo estoy hecho mierda hoy Estoy hecho pija ¿Qué? Yo te voy a evitar eso, ¿sabes? Vale, vale, vale Venga, pierde, pero... ¿Quién hay? Eh Estamos aquí hablando con nuestro cuñado Y dice que a la dana le gusta un tío Y que ese tío pasa de ella y que está desesperada Pero a ver si va a ser otra dana No sé ¿Cómo es apellida tu dana? ¿Tienes el número de la dana? Sí A ver si coincide el número Y te digo si es una piazo de puta o no Claro ¿Es dana cruz? Sí Pues sí, es una piazo de puta, efectivamente Tienes razón Hija de puta Es una piazo Si te la estás cepillando tú Ayer llegó... Estaba montándonos de hostios y me tiró el rollo Que... ¿Cómo? Sí, sí, me tiró el rollo bastísimo Quería, quería... Quería lo que no está escrito Sí, sí Mi hermana quería, quería, quería rollo contigo Matarile, matarile conmigo ¿Por qué yo no me lo he explicado? Sí, sí ¡Por qué yo! Pasado buen día, eh Hasta luego Venga Claro Geray es buen colega y tiene principios Pero es que el Plex es un empanado de la vida Ningún buen amigo podría Zumbarse a la... A la chavalilla de un colega Jamás Jamás Al contrario Estoy por quedar con Dana Estoy por quedar con Dana ¡Uepa! Y cuando quede con Dana Hacerle una encerrona para que vaya al Plex Y le dejemos los dos Eso sí ¡A vida, Rosamari! ¡Espabila! Por cierto, Jason va a estar en el gimnasio, ¿vale? ¿Os doy el número alguno? Estoy hecho mierda, bro No puedo ni pensar, tío Le digo que vaya al barrio de enfrente del parking Va a entrar, ¿vale, Jason? ¿Me escucháis o no? Sí Vale Jason, tu padre No me lo coge El payo está por el gimnasio Preguntar, ¿Jason? ¿Jason? ¡Venga, aquí hay alguien para darle el número! ¡Si es que estáis todos quietos, mi cogo de la puta! ¿Dónde estáis? ¡Ven, te doy el número! ¡Y llamad vosotros! ¡Mira, Talla Mayerai por negocio! ¡Sí, no! ¿Dónde estáis? Un puñalón En la puerta En la entrada He visto salir corriendo Plex ¿Le tengo que decir el qué? Eh, Talla Mayerai Toma Yo qué sé, tú sabrás Talla Mayerai, sí, no Vale Dame el tuyo que no lo tengo Dámelo, huevo Plex Hago en realidad Jason Llama a Jason Y diré, mira, Talla Mayerai por un negocio No, mira, soy su socio Estamos aquí, tal, todo el rollo Venga ¡Dejadme tranquilo! No quiero escuchar a nadie ¡A nadie! Voy a dormir ya Y hasta aquí el ruedito de hoy, señores Estoy hecho mierda, chaval